Glorioso Señor, Aleluya, Dios lo bendiga hermanos, Aleluya Glorioso, que terrible sería cuando nosotros en nuestro corazón deseamos adorar a Dios Porque fuimos criados para eso y no va a haber ninguna de las condiciones terrible para un pez Cuando el agua no existe para desplegar su naturaleza, su forma de vida, se da cuenta Terrible para una ave enjaulada, entonces igual cuán gracioso debemos estar cuando podemos hallar una atmósfera Podemos hallar un compañerismo para adorar al Señor, Dios lo bendiga hermanos grandemente a cada uno de nuestros hermanos Aleluya Leemos la escritura y luego pueden tomar asiento Vamos a leer aquí en Génesis capítulo 3 Génesis capítulo 3 verso 4 Dice así Apocalipsis capítulo 10 Versículo 8 La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, queremos elevar ante ti nuestra gratitud Por proveernos, Señor Señor, este día La bendición de estar reunidos con nuestros hermanos, Señor Para poder dar un tiempo juntos donde nuestra atención sea fija en las verdades de tu palabra Por la cual, Señor, por la cual, Señor, podamos recibir luz, entendimiento en nuestra alma Donde toda tiniebla sea disipada, Señor Y ve, se establezca en nuestro corazón Entonces, podemos, Señor, caminar contigo Podemos, Señor, agradarte a ti porque sin fe es imposible agradar a Dios Y es que con gran expectativa vamos a tomar este tiempo, Señor Suplicándote que mires, Señor, el esfuerzo, el respeto y la actitud de cada creyente Y bendiga sus corazones en gran manera, Señor En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor Amén Dios los bendiga, hermanos Bueno, estamos continuando nuestro tema Tome el librito y cómelo Esa voz vino del cielo ¿Se da cuenta? No es una voz de iglesia Para muchos no será importante eso Pero cada vez que Dios habla Es porque hay alguien que va a recibir su voz Es porque hay alguien que va a escuchar sus órdenes Aleluya Y es que agradecemos a Dios que nos provee este tiempo También agradecemos la bendición de poder Tener, ¿no? La visita de nuestros hermanos Nuestra hermana de Chile Dios la bendiga Aleluya Bueno, nuestra hermana También están viajando ya Esta semana Pero ha sido Una gran bendición Pasaron tiempo juntos Nuestra hermana de Argentina Nuestra hermana Silvia Dios la bendiga Gracias, Señor Aleluya Hermana Belén todavía La próxima semana ¿No es cierto? Aleluya Entonces, agradecemos a Dios Por la bendición de poder haber estado En estos días de compañerismo Gloria al Señor Entonces, vamos a continuar con este tema Porque es nuestro interés Nosotros podemos Hemos tenido la oportunidad de vivir Fuera de la revelación Fuera de la palabra de Dios Y se da cuenta que no hay No hay esa realidad para nuestra alma Entonces Queremos prestar atención a estas cosas A este plan de ataque del enemigo Porque queremos la victoria Porque queremos vencer Porque usted no quiere quedarse En una parte del camino Porque usted quiere ser uno Que llegue hasta el fin del camino Uno que persevera firme hasta el fin Todo depende del deseo de su corazón Solo para ello será beneficioso La palabra de Dios ¿Se da cuenta? Es el plan de Dios para usted Una vida cristiana Que no solamente sea gloriosa aquí Sino que vaya hacia eternidad Pero Hay propuestas del enemigo De detenernos En alguna parte del camino Él insistirá Siempre Buscando a usted aquietarlo Pero por entendimiento De la palabra de Dios Usted podrá detectar Ese tipo de unciones Y nunca prestar atención Sabiendo lo que le conviene Y lo que no le conviene Cuando una persona no entiende La ignorancia puede ser mortal Cuando tal vez Nunca ha visto una serpiente Una cobra venenoja Nunca lo ha conocido Ni escuchó de eso ¿Se da cuenta? Cuando lo ve Tal vez Uva Aparece Que bonito Mire este animal Que será Y tal vez se acerca A hacerle un poco de caricias Es terrible Cuando uno no entiende Las cosas Entonces Cuando Entendemos Pues las cosas son fáciles Y el hombre aprendió Por experiencia propia Tal vez al niño le decían No te acerques al fuego Quema Pero no estaba tan segura Hasta que metió la mano Y de ahí en adelante Ya sabe Entonces se entiende Las consecuencias De ciertas cosas Que hay en escena Y cuando nosotros Venimos a un nuevo Nacimiento Una nueva crianza Toma lugar Una nueva instrucción El padre viene Y nos dice Y nos dice No te acerques A ese terreno Empieza a enseñarnos Que estamos en un mundo Donde el bien Y el mal Estén en escena Y tenemos la posibilidad De optar Por el bien Pero solo bajo Su instrucción Porque hay un enemigo Que quiere destruirnos Y busca enfocarnos En todo lo que nos sería daño Pero Dios es el que Realmente Tiene interés en usted Es muy astuto Se acuerda Cuando fue a Jesús Le dijo Mira tú tienes hambre No Toma usa el poder De Dios Para tus necesidades naturales Él quería atraparlo Pero se presentó Como muy bueno Como uno que tiene interés En Jesús Muchos cayeron ahí Eva cayó ahí Parecía que alguien Me está diciendo Que sea como Dios Mira que bueno Es este personaje ¿Se da cuenta? Entonces Cuando miramos estas cosas Vemos Como es que en este día Dios tenía una promesa Que lo registré En la Biblia Que un tiempo Él haría claro Lo que él hablaba Por cada profeta De tiempo en tiempo Había profetas Estos profetas Que escribieron Y hablaron La palabra de Dios No solamente hablaron Y se quedaron ahí La Biblia dice Aquí en Pedro En la primera carta De Pedro El capítulo 1 Dice el versículo 10 Los profetas Que profetizaron De la gracia Destinada a vosotros Hablándole a la iglesia Ellos inquirieron Y diligentemente Indagaron Acerca de esta salvación Cuando Moisés Empezó a escribir Y luego terminó Y toda la profecía Que Dios le dio Le empezó a investigar ¿Cuándo? ¿De qué se trata? ¿Cómo se llevará a cabo Este plan? ¿Cómo se cumplirá? Era gente Que quería conocer La palabra de Dios Cuando Isaías Cuando Jeremías Cuando cada profeta Habló la Biblia No le entendían Dice diligentemente Investigaban Averiguaban Querían saber Lo que significaba Que tremendo Cuanto interés Pero no les tocaba A ellos ¿Se da cuenta? Y el diablo No combatía eso Porque el diablo Sabía que no era La hora Pero este es el día Que esos profetas Anhelaban Este es el tiempo Donde Dios Iba a hacer conocer Porque Dios le dio A Daniel la clave Y le dijo Cuando la ciencia En el mundo natural Se multiplique Entonces en el pueblo De Dios Aparecerá el entendimiento Cada profeta Quería conocer Estas cosas Quería saber De lo que se trataba Y Dios No les concedió Eso Dice el verso 11 Escudriñando Que persona Y que tiempo Indicaba el Espíritu De Cristo Que estaba en ellos El cual anunciaba De antemano Los sufrimientos De Cristo Y las glorias Que vendrían Tras ellos A estos Se les reveló Que no para sí mismos Sino para nosotros ¿Se da cuenta? Pero Señor Quiero saber No, dice No es para ustedes No es para su tiempo Viene un pueblo Para el cual Son estas promesas Ustedes solamente Están cumpliendo Una parte Pero no es para ustedes Observe Dice San Mateo Capítulo Trece Dice San Mateo Capítulo trece Dice el versículo Catorce Jesús hablando A sus discípulos De manera que se cumple En ellos La profecía De Isaías Dijo De oído iréis Y no entenderéis Y viendo veréis Y no percibiréis Observe Como es que Los profetas antiguos Querían ver Pero no se les concedía Pero dice Cuando se cumpla La promesa La gente verá Y no verá Nada Oirá Y no oirá Nada Como debe oírlo Ni como debe verlo Porque Satanás Buscará Siempre estorbar La obra de Dios Cuando está siendo hecha Entonces cuando Dios Hace algo Usted no espere sentir Ni que su mundo natural Lo perciba La única manera Es por revelación Por eso Dice la Biblia El verso 14 15 Porque el corazón De este pueblo Se ha engrosado Se ha hecho Un corazón Usted No en la condición De percibir Las cosas de Dios Entonces dice Con los oídos Oyen Pesadamente Y Han cerrado Sus ojos Para que no vean Con los ojos Y oigan Con los oídos Y con el corazón Entiendan Y se conviertan Y yo los sane Jesús dice Entonces cuando la promesa Se cumple Hay una obra Del diablo Para engrosar Su corazón Para hacer pesado Su oír Algo por ahí Se me quedó Y el profeta dice Hay alguien evitando La conversión real De la persona Para su sanidad Para que yo Lo sane Para que yo Les haga bien Se da cuenta Hay poderes Trabajando Evitar Que la palabra De Dios Tenga éxito En usted Que la palabra De Dios Se haga fructífera En usted No es natural Porque lo normal Cuando el Espíritu De Cristo obra Se da cuenta En aquellos Que recibieron La palabra De Dios Aún no siendo Para ellos Investigaban Desesperaban Por conocer Minuciosamente Entraban a buscar El significado De las Escrituras Pero cuando se cumplió Hay una obra Del enemigo O ven con los oídos Y no oyen nada Ven con los ojos Y no ven nada Y con el corazón No entienden nada Entonces hay una obra Evitando su conversión Evitando reales Convertidos Evitando real Cristianismo Por eso se da cuenta Hoy Lo más glorioso Los siete sellos ¿Dónde está el interés? ¿Dónde está el hambre Por la palabra de Dios? Porque hay una obra Invisible Que usted no lo puede ver Pero lo percibe ¿Cómo? En cuanto a la palabra De Dios Su oído es Tal vez de un sermón Que escuche ¿No? De un mensaje Del profeta Que puede escuchar Tal vez dos Tres verdades Nomás se le Por ahí quedaron algo El oído está muy ungido Por el enemigo De todo un mensaje Una que otra verdad Y a veces nada Por ahí lo captó El corazón está muy engrosado Por los demonios Porque si Satanás sabe Y si usted Su oído se vuelve Pino a la palabra de Dios Su corazón se vuelve Entendido hacia la palabra de Dios Dice ellos se convertirán Ellos estarán Como los discípulos Señor ¿Quién te va a entregar? Ellos entenderán El enemigo se está moviendo ¿Seré yo? Yo no quiero estar Invadido por eso Y tal vez muchos Se queden con la duda Pero había uno Que no quería dudas en él Ese era Juan Él se acercó tanto al maestro Y dijo ¿Quién es Señor? Eso será la actitud Del verdadero creyente Se acercarán tanto al maestro A la palabra de Dios Porque no quieren nada Del error en sus vidas No quieren la victoria Del enemigo Pero hay unciones Moviéndose Entonces dice Evitando que se convierta Y que yo lo sane Dice Jesús Escuche esto Pero bienaventurados Vuestros ojos Porque ven Y vuestros oídos Porque oyen Un grupito Un grupito De miles y miles De toda la nación De Israel Que esperaban La promesa Que esperaban Usted le preguntaba A cualquier israelita ¿Tú crees la venida Del Mesías? Si yo creo Que el Mesías Vendrá Y si usted le decía No creo que eso sea verdad La pedreaban Pero cuando se cumplen No lo aceptan ¿Qué es? Solamente Esa unción Viene para mirar Las promesas de Dios En futuro Es una unción Para que todas Las promesas de Dios Lo vea hacia futuro Que usted no vea presente Lo que Dios Lo que está sucediendo Y lo que Dios Se propone hacer Satanás unge Para que la gente Lo vea hacia futuro ¿Se da cuenta? Para evitar Su conversión real Por eso Se da cuenta Que esa plaga Está en la tierra hoy Algún día Cuando el profeta Vuelva Ahí El tercer jalón Se activará Ahí cambiaremos Ahí seremos perfectos Dando Dando esperanzas Y expectativas Que no existen En el plan de Dios ¿Se da cuenta? Pero la gente Se come cualquier cosa Porque el diablo Está obrando Su obra más grande Más tremenda Que la gente Quiera ser ciego Voluntariamente Es cosa de la gente Porque tienen un mensaje Que Dios envió Y yo no voy a seguir La corriente De la gente Yo no voy a seguir Por donde la corriente Se va Porque todo el mundo Se enterca En creer una mentira De que una vez Que yo ya me botese En el nombre de Jesucristo Soy del mensaje Porque se enterca En caminar En ese tipo De caminata Y todavía llamarse La novia de Cristo Yo no voy Corro atrás de ellos ¿Se da cuenta? No quiero tener Ese complejo De que la mayoría Tiene razón Es política Quiero ir a la fuente De la verdad Que es la palabra de Dios La palabra de Dios Tiene razón Así nadie Este al lado de ella Ella tiene razón Entonces Cuando miramos estas cosas Jesús dice ¿Se da cuenta? Oh que bien aventurado Dice el oído Que puede oír Y el ojo Que puede ver Es una bienaventuranza Grande Porque hay una unción Invisible Y no se trata De intelecto Alguien puede ser Hermano experto Puede ser campeón En matemática En física Un científico Pero para ver La palabra de Dios Para ver la revelación Y la obra que Dios Ha hecho en este día Se requiere más Más que capacidad mental Más que capacidad intelectual Se requiere una victoria Sobre diablos Sobre demonios Que buscarán Engrosar el corazón Hacer pesado El oído Para las cosas De Dios Pero que hábil El oído Para las cosas De esta tierra Entonces Dice Jesús aquí Porque de ciertos digo Que muchos profetas Y justos Desearon ver Lo que veís Todos desearon Oh ver Lo que ustedes Están viendo Y no lo vieron Oír lo que oís Y no lo oyeron Se dan cuenta O todo profeta Anhelaba Soñaba Y se gozaban Mirando lo que Dios Iba a hacer Ahora lo ven Y les parece normal Les parece como un La única manera De que usted vea Las cosas correctamente Es que lo vea Por la palabra de Dios Si usted lo juzga Por el razonamiento O por el sentir A ver como yo me siento De esa manera Califico las cosas A ver como a mi me parece No, no, no Abre sus ojos De la palabra de Dios La única manera De ver lo correcto Fuera de eso Usted puede caminar con Dios Y pensar que está caminando Con el diablo Fuera de la palabra de Dios Puede caminar con el diablo Y pensar que camina con Dios ¿Se dan cuenta? Solo hay una forma De entender lo correcto Y es por la palabra de Dios Entonces Jesús empieza a mostrar Cómo tomar a lugar Estas cosas Cómo sucederá Y empieza a mostrar Y hacer la parábola Del sembrador Empieza a mostrar Cómo es que la palabra Dios tendrá efecto En unos y en otros no Esa es la labor En este día De que el mensaje No se quede Sin resultado De que el mensaje No se quede sin fruto Aleluya Entonces Cuando miramos Estas cosas Bueno este es un mundo glorioso Podemos irnos por ese lado ¿No? Es tremendo Tantas cosas que hay Pero este es para Que usted No solamente se siente Como un oyente Y esperar Que el termine La hora De servicio Y de adoración Si no Que usted luche Para salir de esa condición Planificada por Satanás Donde las cosas Que Dios hace en tiempo presente No son Tomadas en cuenta Como debería ser No tener la actitud Que debería tenerse Aleluya Entonces estamos moviendo Esta fase De lograr del enemigo Que es tan tremenda Que viene a proponerlo Él no puede desenvolver Ninguna de las cosas Que él planifica Si no hay gente A través de los cuales Él haga eso ¿Sí? Y ese es su plan Para Como él quiere Desenvolver esas cosas Entonces para continuar Lo que estábamos Viendo ayer Rápidamente Entendemos Que esta edad de Esmirna Era la De Esmirna dependía En lo que Su éxito Su éxito Ahora Lobrar de Satanás Dios Lo empieza a mostrar Lo empieza a revelar Como iba a desenvolverse Para evitar su éxito ¿Por qué? Porque quiere desenvolverlo En la vida suya Mucha gente Que ya murió Le sirvieron en parte Algunos Otros lo rechazaron Pero esos espíritus Necesitan seguir obrando Continuar con Con esa fase Para tener su objetivo final Y seguro Que están detrás de ustedes Están detrás de Cada uno de nosotros Pero Dios envió Su palabra Para protegernos Y detectar eso Pero no por sentir Sino por entendimiento Sea sabio De eso depende Su éxito En el mundo visible Y en el invisible Oh hermano Usted honra a Dios No hay forma De honrarle a Dios Más grande Que creer su palabra Que prestarlo atención Que hacerlo protagonista Pero no hay deshonra Más grande Que su palabra Considerarlo cualquier cosa Entonces Miramos aquí Como es que esta edad De Esmirna Era clave para Satanás Era la fuerza Que iba a recibir La simiente del enemigo Era el riego Que iba a recibir ahí La fertilización El calor Que necesitaba Para su crecimiento Pero esas características Cuando Satanás Ha metido Y se ha obrado En el mundo Nosotros Nosotros venimos Ve usted A la vida cristiana En un mundo Ya en esa condición Y Dios quiere sacar Todo lo que el diablo hizo Bajo su unción De su primer sello Bajo su unción De su segundo sello Bajo la unción De sus cuatro caballos Bajo la unción Que obró él En las siete edades De la iglesia Salir de Babilonia Y cada uno Tiene estas cosas Cada uno Si es sincero Si examina Va a darse cuenta Tiene un oído pesado Y tiene que salir de ahí Tiene un oído Pesado para las cosas De la palabra de Dios Tiene un corazón Engrosado Para el entendimiento De la palabra de Dios Puede quedarse ahí Si quiere Pero puede salir también Aleluya Depende de la decisión suya Entonces Veíamos aquí En el párrafo 64 Esta edad De la edad de Esmirna El mensaje El libro de las siete edades De la iglesia La edad De Esmirna Veíamos que esto era El obrar Satanás cabalgando En su caballo Blanco Era el tipo De la serpiente Seductor Pero ya en Esmirna Es el obrar De Eva Eva tipificó El obrar de Esmirna Ya es la obra De la iglesia Es cuando Satanás Empieza a moverse El mismo espíritu Que se movió en la serpiente Ahora empieza a moverse Dentro de la iglesia Ahora Se da cuenta La serpiente Ya no está hablando Ahora es ella hablando Ella actuando Es una iglesia Haciendo la obra del diablo Haciendo el trabajo Sucio de Satanás Pero ella está segura Que está haciendo La obra de Dios Ella está segura Que está en la voluntad De Dios Porque ella si lo dice No porque la palabra De Dios lo dice Entonces Esta es la de Esmirna Revela mucho De esto depende El logro de Satanás De todo lo que había sembrado Para su cosecha Esta es la fase Del cultivo Este es el proceso Donde hay que atender A la siembra Satanás busca Sus orotelanos Busca sus Sus labradores Entonces dice aquí El párrafo 64 Que estábamos leyendo De la edad de Esmirna Cuando la iglesia Se aparta de la palabra De Dios Creerá cualquier cosa Cualquier cosa Se lo cree Ah hermano Tantas cosas Y definitivamente Nada más Tomando esto Podemos irnos Por todo lado Y examinar Las cosas que se predican En el mensaje Y usted va a ver Casi nada tiene fundamento En el mensaje del profeta Porque es una unción La misma Satanás Es el mismo Satanás Solo hay un Dios Y un diablo Y la doctrina de Satanás Siempre es la misma Solamente cambia De vestimenta De vestimenta romana Se pone vestimenta Denominacional O del mensaje Pero es La misma labor Y el Satanás Tiene una táctica Usar como punto de partida Dice el mensajero verdadero Ya sea Pedro Ya sea Pablo Aquí en este caso William Branham Solamente usarlo Como un punto de partida Pero no para Hacer protagonista Su mensaje Sino Para inyectar Su simiente Así como en el mundo natural Alguien toma Una planta original Sea un limón Una naranja Pero si él Toma para trabajar En esa planta Él no tiene El objetivo De dejar que esa planta Se reproduzca Según su género Sino injertarlo Una vez que lo injerta Tiene que trabajar Arduamente Porque la planta Va a luchar Por querer salir Con sus propios brotes Pero ahí tiene que estar Cortando el brote Correcto Y buscando Dar Que el injerto Se haga glorioso Entonces Satanás Injertó su vida ¿Dónde? En la iglesia Y ahora Tiene gente Que trabaje Gente que no deje Salir El brote original Y que se ponga Del lado Del brote errado Y usted no sea Un granjero Para el enemigo Un obrero Del enemigo Este a favor Del brote original Aleluya Entonces dice Una iglesia Que se aparta De la palabra De Dios Creerá cualquier cosa Tenemos tanta Doctrina aquí Tantas cosas Hermano Ve Que podemos examinar Que no tiene Ningún fundamento Escritural Se da cuenta Que en el mundo Del mensaje Se ha metido gente Que predican Tanta locura Que predican Ve usted Como por ejemplo Jesucristo No es Dios Jesucristo Solo fue Dios Tres años y medio Y uno acepta Pues que Que sea gente Que no conoce El mensaje Pero como Ha entrado Esas cosas ¿Ve? ¿Cuál es su origen? Definitivamente El infierno Pero no parece Cuando usted Lo mira Todo educados Bien teólogos Bien capaces En hebreo En griego En lo que sea Bien disfrazados De ángel de luz Pero se han movido Sutilmente Para interpretar La escritura Diferente a lo que El mensajero Lo interpretó Y usted va a ver De eso se trata Aquí Porque cuando Jesús Se presenta El que estuvo muerto Y vivió No, no, no El líder No ha cambiado El mismo Cuando estuvo vivo Él era el líder Antes que esté En la tierra Era el líder Cuando se manifestó En la tierra Como Emanuel Él era el líder Murió Pero no ha cambiado De líder Porque el mismo Ha resucitado Él se presenta Como el único líder Pero eso es lo que Satanás buscará El objetivo final De Satanás Es buscar Quitar a Jesucristo Sustituir a Jesucristo Tratar de considerar Que se necesita Algo más Que Jesucristo Algo aparte De Jesucristo Por eso se da cuenta Que el hombre Ha tomado control Y la gente Llamada cristiana Acepta las ideas Del hombre La religión Del hombre Y el liderazgo Del hombre El consejo Del hombre La instrucción Del hombre En vez De Dios Porque eso Ha tomado lugar Se da cuenta Cuando Eva Se apartó De la palabra De Dios Ahora ella Tiene su propia Doctrina Su propia Enseñanza Su propia Fuente De vida Para que sea Como Dios ¿Dónde terminó? Pero eso es Lo que pasa Cuando una iglesia Se aparta de Dios Pierde el liderazgo Pierde la jebatura De Dios Permítame nada más Ir ahí Porque es importante Esto Yo voy a ir ahí A la edad de Esmirna Más adelante El párrafo 115 Dice El párrafo 115 Dios lo hizo Él lo hizo todo Él clamó Al mundo Esclavizado En pecado Él dijo Os daré Una señal Ahí está en Isaías Una virgen Tendrá un niño Una virgen Concebirá Y parará un hijo Y eso será Vuestra señal ¿Dónde está eso? Isaías 14 Pues leamos eso Recuerde Él está hablando Estas cosas ¿Dónde? En esta edad de Esmirna ¿Ve? Observe Isaías 14 Son cosas Que ustedes Lo tienen que tener Claro Dios Dios muestra Lo que usted debe tener Es el gran médico Que le dice Tómate esta medicina Porque el diablo Va a atacar Tu entendimiento Acerca del único líder Acerca de la jebatura Acerca de la deidad De Jesucristo Pues el profeta Colocó estas cosas Lo colocó en Esmirna ¿Sí? ¿Por qué va a aparecer Satanás con eso? Oh hermano Pero que golpe Se va a llevar Con el verdadero creyente Isaías capítulo 7 Dice el verso 14 Isaías 7 14 Por tanto El Señor mismo Os dará señal Ella que una virgen Concebirá Y dará a luz Un hijo Y llamará su nombre Emanuel Emanuel Lo cual significaba Dios con nosotros ¿Qué señal? Dice Yo voy a traer una señal ¿Qué será? Dios con nosotros Entonces Cuando Viene el profeta Va a colocar estas cosas En la edad de Esmirna Esto que dijo El profeta Isaías Nosotros vemos Que eso se colocó ¿Dónde? Observe Cuando Leamos San Mateo capítulo 1 Para seguir Esto mismo Dios sabiendo Lo que usted Necesita Hacer seguro En su fe La fe Debe ser correcta Y Dios sabe Los ingredientes Para su fe Porque Dios sabe El ataque Del diablo Que iba a venir Y de hecho Que Satanás Tiene que tener Gente que se venda Al enemigo Para hacer correr Su veneno Contra la fe Tiene que haber Ministros De Satanás Disfrazados Como ministros De Cristo Hoy en el mensaje Hoy No estamos hablando De algún día Estamos hablando De hoy Aquí está Jesús El evangelio De San Mateo Capítulo 1 Verso 18 El nacimiento De Jesucristo Fue así Que estando Desposada María su madre Con José Antes que se juntasen Si había concebido Del Espíritu Santo José su marido Como era justo Y no quería infamarla Quiso dejarla secretamente Pensándole en esto Y aquí un ángel Del Señor Le apareció En sueño Y le dijo José hijo de David No temas recibir A María tu mujer Porque lo que en ella Es engendrado Del Espíritu Santo Es En otras palabras José Vengo a ti Porque eres De la línea De David Y a David Se prometió La promesa Del Mesías Entonces dice Lo que Viene el Espíritu Santo Y dice el verso 20 El ángel Pensándole en esto Y aquí el ángel Del Señor Le apareció El ángel del Señor Lo cual es el Espíritu Santo Le apareció en sueños Y le dijo José hijo de David No temas recibir A María tu mujer Porque lo que en ella Es engendrado Del Espíritu Santo Es Y dará a luz Un hijo Y llamará Su nombre Jesús Salvador Porque él salvará Su pueblo De sus pecados Todo esto Aconteció ¿Ve? Para que se cumpliese Estos hechos Dice Era el cumplimiento Para que se cumpliese Lo dicho por el Señor Por medio del profeta Cuando dijo Y aquí una virgen Concebirá Y dará a luz Un hijo Y llamará su nombre Emmanuel Que traducido es Dios con nosotros ¿Se da cuenta? Entonces La Biblia empieza a mostrar El cumplimiento De esta profecía Esto bastaría Esto bastaría Esto bastaría Un cristiano Que conozca esto Suficiente Para que este veneno De quitar la Deidad Jesucristo Sea fuera de escena Esto nada más bastaría Porque el ángel mismo Está descendiendo Del cielo Y está mostrando Que este es el cumplimiento De Isaías Que un niño nacería Y significaría Porque Dios sabía El ataque que Satanás Le iba a hacer Dios es omnisciente Dios ya sabía El plan de Satanás Si la iglesia Pierde el entendimiento ¿No? De la Deidad De Jesucristo Entonces simplemente Ya acabó con ellos Entonces Dios sabía Que estas cosas Iban a pasar Entonces este niño Sería de Manuel Este sería el cumplimiento De Isaías 7.14 Entonces Tenemos la Biblia Ahora miremos Como el profeta Aborde este tema Justo aquí En esta edad de Esmirna Donde la iglesia Se va a comer Cualquier cosa Porque ya dejó La palabra ¿Dónde la dejó? En Efeso Ahora Una vez que ya Satanás tiene La condición de la iglesia Ahora va a soltar Todas sus cosas Y la iglesia Se lo va a comer Por eso aquí dice Tomando estas escrituras Leíamos el párrafo 115 Dios dijo Daré una señal Una virgen Tendrá un niño Una virgen concebirá Y parará un hijo Eso será vuestra señal Será una señal Eterna Lo que ella De a luz Será Emanuel Dios con nosotros No Llegará a ser Emanuel Como dice El diablo Disfrazado De ministro Del mensaje Se da cuenta Usted lo presenta En esta escritura Ah si dice Pero no dice Que nacerá Emanuel Llegaría a ser Emanuel Pero no dice Que desde niño Será Aquí está la interpretación Correcta Del mensajero Aquí está la interpretación Correcta Y muchos creyentes Ah si no Porque toman la Biblia Sin el mensaje Pero estamos leyendo Con el mensaje Por eso dice Ese niño Que vendrá de cena Será una señal Eterna Lo que ella De a luz Será Emanuel Dios con nosotros Entonces dice El profeta Escuche Dios Bajó En una célula De sangre No por medio Del hombre Sino por el Espíritu Santo Y en aquel vientre Fue creado Un tabernáculo Con el propósito De morir Eso es lo que se necesitaba ¿Por qué Dios vino Y se hizo hombre? Porque el hombre Necesitaba un Redentor Y no lo podía hacer Como espíritu Tenía que tener Un cuerpo A través de lo cual Poder derramar Su sangre Entonces dice La simiente de la mujer Que llegó a ser Jesucristo Vino a ser La simiente de la mujer Vino con el fin De que fuera herida Para así traernos Nuestra salvación Cuando el Espíritu Santo Vino sobre María El creó El Espíritu Santo Creó Dentro de su vientre La célula Que se multiplicaría Y llegaría a ser El cuerpo de nuestro Señor No dice el cuerpo Del hijo de nuestro Señor El cuerpo de nuestro Señor Aquella célula Fue creada Fue el principio De la creación de Dios ¿No? La creación nueva La creación Por la palabra Donde Dios Se tabernacularía Tanto en él Como luego En su novia Él es el principio De la creación De Dios Entonces Eso es Lo que es Jesús Aquel Aquel ser santo Fue lleno De sangre santa La sangre de Dios La sangre de Dios Esta es la interpretación Que Dios está dando Al séptimo ángel Por eso nosotros Somos llamados A comer el libro Que Dios le entregó Al séptimo ángel No somos llamados A comer el libro De estos teólogos Que el diablo Ha infiltrado En el mensaje ¿Se da cuenta? No somos llamados A comer esos libros De teólogos Infiltrados En el mensaje Somos llamados A comer el libro Que fue revelado Por el mensaje Entonces Él tenía la sangre De Dios Aquel tabernáculo Nació Él creció Hasta ser un hombre Él fue al Jordán Y ahí El sacrificio Fue lavado Por Juan En el río Del Jordán Cuando el sacrificio Aceptable Salió del agua Dios vino Y moró En él Llenándole Con el espíritu Sin medida Y cuando él murió Derramó su sangre La vida perfecta De Dios Fue liberada Para entonces Poder regresar Sobre el pecador Que aceptaría a Cristo Como su salvador Ah ves Ves Ahí recién El espíritu santo Descendió Siga leyendo Párrafo 117 Oh Cuán extraordinario es Observe Cuán extraordinario Es esto Jehová Jehová Nació Llorando Allí Entre las vacas Ahora Estas cosas Satanás Quiere que la gente Olvide Para de esa manera Sembrar Cualquier cosa Y tendrá éxito Con Eva Con la Eva Del fin Que obra Bajo la unción De Esmirna Pero hay profecía Que en medio de eso Habrá un pueblo Que conoce A Dios En otras palabras Conoce la palabra De Dios Jehová Nació Llorando Ahí entre las vacas Jehová Nació En un pesebre De paja Jehová ¿Cómo pueden Hacer Jehová? Dios mismo Es su propio Intérprete Él está Él está Interpretando Ni siquiera La doctrina Del séptimo ángel Es la interpretación De Dios Hacia el séptimo ángel Cuando se abrieron Cuando se abrieron Los sellos Él entiende Esas cosas ¿Se da cuenta? La Biblia No es un libro Que puede entender La mente humana Dios es su propio Intérprete Entonces Jehová Nació ahí En un pesebre De paja Ahí está La señal eterna Para los Seudo intelectuales Expliquen pues Eso Seudo intelectuales Dice Los orgullosos Para los hinchados Que han producido Sus propias teorías Y han negado La verdad de Dios Para ellos Jehová Dios Un niño Llorando En un estable Diondo Aleluya ¿Se da cuenta? Por eso Dios Colocó estas cosas Aquí En esta edad Esmira Porque yo sabía Como que Satanás Iba a entrar en el mensaje Para sembrar Todas esas cosas Todo el objetivo final Es sacarlo Al verdadero Dios Fuera de escena Y establecer a la diosa ¿Cuál es eso? La interpretación De los seudo intelectuales La doctrina De los predicadores Eso es La iglesia La doctrina De los predicadores La predicación De los líderes Eso es la iglesia Pero elevándolo Eso Más alto Que la palabra de Dios ¿Se da cuenta? Se mueven el mensaje Estas cosas ¿Ve? Como yo hablaba Con alguien No Pero hermano Jesús solamente fue ahí Ahí el Espíritu Santo Descendió De ahí para atrás No era Dios Ni más adelante ¿Qué le digo? Esas son blasfemias El diablo No más puede ser Tan atrevido A atacar a Jesucristo Y salieron otros predicadores Ten cuidado hermano No blasfeme De los siervos de Dios Un siervo de Dios Que le quite la deidad A Jesucristo Cuando ya tenemos Un mensaje Que nos reveló la voluntad Un siervo de Dios Hay que ser De usted apóstatas Para decir Que alguien Que niega la deidad De Jesucristo Es un siervo de Dios De verdad De que ser muy sinvergüenzas E hipócritas Y mentirosos Claro la gente Si quiere puede comer eso Y de hecho Que va a haber gente Que va a comer eso Porque nada puede venir A escena Si no hay un abismo Que llama Hay un hambre Por ese tipo de basura Y tiene que haber gente Que coma esas cosas Pero habrá gente Que comerá Que querrá comer La verdad del cielo Que querrá comer El pan del cielo El maná escondido No puede usted La oveja No puede ir a prohibir O al cerdo Y a maldecirlo Porque come Las cosas basura No señor Por esta cosa Que estamos hablando De estas cosas No será libre La gente que le gusta Ese tipo de basura Solo será libre Aquel que está Como el águila Comiendo comida de gallina Y no sabe su naturaleza Porque no ha despertado A ello Pero una vez Que la palabra Lo despierta Y lo confronta Como un hermano Dice que escuchó Algo De que la doctrina Del retorno Era contra la Biblia Se enojó Pero luego empezó A decir Y pastor Fue allá Pastor ¿Con qué nosotros Podíamos defender La doctrina De que el profeta Regresa? Bueno Bueno dice Génesis 24 Dice que Eliezer durmió Y bueno Lo interpretamos Porque en la Biblia Morir Es dormir Eliezer durmió Dice Y al otro día Se levantó Y llevó a Rebeca Eso significa Que el mensajero Muere Y al otro día Se levanta Para llevar la novia Si pastor Pero donde El profeta Enseñó eso Ah no El profeta No enseñó eso O sea que usted Lo está interpretando Si para defender La doctrina Del regreso Del retorno ¿Se da cuenta? Ah no pues Como yo puedo Aceptar una nueva Interpretación Como un predicador Puede superar La revelación Que Dios ya dio A través de Apocalipsis 17 Y no solo superarlo Sino hacerlo opuesto Contrario ¿No? Entonces este hermano Al confrontarse Se dio cuenta Dijo no espera No tenemos base bíblica Entonces No tenemos ni siquiera Base del mensaje Para defender nuestra doctrina Queremos algo Que no podemos defenderlo En la escritura Entonces solo apelan Al argumento Y a la explicación De sus Amados Ungidos Porque hay gente Que tiene hambre De eso Entonces Ahí está la señal Eterna Para los saludos Intelectuales Estoy leyendo El párrafo 117 Los orgullosos Hinchados Que han producido Sus propias teorías Y han negado La verdad De Dios Jehová Dios Un niño llorando En un estable Y luego nosotros Pensamos que tenemos Derecho de ser orgullosos Alzando la nariz Y criticando Y portándonos Como si fuéramos Alguien Jehová jugando Como un niño Por eso es que Tremenda Placerio Usted encuentra Esta doctrina Dice No Jesús no era Dios Hasta Que fue bautizado ¿Sabe qué están Diendo? El séptimo ángel Es un mentiroso Porque el séptimo ángel Predicó estas cosas Y si el séptimo ángel Es mentiroso Y ellos tienen Una revelación Más alta Entonces Ellos han de ser El séptimo ángel Pues Entonces tendrán Que revelar De nuevo Los siete sellos Entonces tendrían Que decirnos Que si este mensajero Nos miente En la deidad De Jesucristo ¿En qué manos Habrá mentido? Pues Entonces tienen Que predicar de nuevo No son los siete mensajeros Que el profeta Dijo que eran No son entonces Entonces Pablo No es el primer ángel Mensajero Ireneo No es el segundo Colombo Lutero Wesley Entonces no son ellos Entonces no era La fecha correcta De las edades Entonces Satanás En su caballo blanco Entonces el espíritu Que cabalgó Entonces no es nicolaísmo Entonces tal vez Es como dicen Los teólogos Quiere el espíritu santo Enamorando los corazones De los creyentes Con su arco Como Dios cupido Si Entonces que nos revelen El resto pues Pero no No solamente Solamente Ve usted Ellos nada más Quieren sembrar La cizaña Ellos Satanás envía Ese tipo de sermones Para una Eva Que se come Cualquier cosa Pero nosotros Tenemos un clamor Dios Con los siete sellos Sácanos de Eva Hacia tu nombre Señor Jesús Aleluya Usted cree Que esos predicadores Dejarán de predicar No Seguirán Y cada día Habrá más gente Que los creerá Porque una tuerca Tiene que jalar Ciertos pernos Porque sus roscas Dijo el profeta Está calibrada En esa forma En esa forma de hilo A ese tamaño A ese tipo de número Están hechos para eso Están diseñados para eso Pero también hay un pueblo Que está diseñado Para la tuerca De la palabra de Dios Para ser ajustados Con la verdad Que va con toda la Biblia Tiene que no tenemos Que pelear Que ellos Simplemente Decirle Guarda tu basura Para tu lugar Porque aquí queremos Maná del cielo A mí me muestras Con el mensaje Pero mira la Biblia De eso Aquí dice la Biblia Este es mi hijo amado A él oír Está hablando dos Están hablando Es porque lo lees Sin el mensaje Pero léeme con el mensaje El profeta dice Son dos No es que cuando nació No era Dios Muéstrame eso en el mensaje Muéstrame eso en el mensaje Ah pero como a Satanás Le duele El mensaje del séptimo ángel Porque es la piedra Que cortada sin mano Es la piedra Que hace polvo Los reinos de esta tierra Aleluya Jehová jugando como un niño Jehová trabajando En una carpintería Como Dios puede trabajar Como Jehová puede cortar madera Que creo Pues lo hizo Que trate de explicarlo Y engañar a otros que no Triste porque Dios Ya envió la verdad a la tierra Si hay otros que se comen Tu mentira que se la coman Pero a la novia Nunca le puede dar El razonamiento Humano De teólogos No señor Ah no es que Es que esta doctrina Empezó con alguien Que andaba con el profeta Judas andaba con Jesús Y que Que tiene que ver eso El diablo se movía En el mismo edén Y se movía en el mismo cielo No soy llamado A participar De lo que De lo que Se movía A ver usted Aún en compañerismo Allá Con Dios Porque son seres diferentes Naturalezas diferentes Pues el profeta dijo ¿Qué es? Dios abrirá en el final Una ventana Antes de que cambies De un mundo viejo A un mundo nuevo Dios abrirá una ventana Como se abrió La ventana del arca Y dos poderes Son sueltos El huervo y la paloma Hermano Braja ¿Por qué no le dice La gente que se salga entonces? No dijo Yo solo le muestro La palabra Si son cuervos Les gustará comer La carroña Las ideas del hombre Los pensamientos del hombre Pero si son palomas La paloma No hallará reposo En esos cadáveres Volverá al arca Porque en el arca Está su alimento Provisto por Dios Aleluya 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 Jehová trabajando En una carpintería Jehová lavando Los pies de pescadores Os daré una señal Dios dijo No la señal De un sacerdocio De cuello blanco No la señal De riquezas De poder No hay nada En esta señal Que habréis de querer Ni pensaréis Que sea adecuado Pero es una señal Eterna Es la mayor señal De todas La mayor señal De todas Y Satanás quiere decir Que no es así ¿Cuál era la mayor señal De todas De todas La mayor señal Jehová naciendo Como un bebé Y Satanás quiere decir Que no era así ¿Sí? Para que alguien Ataque directo A Jesucristo Simplemente No puede serlo Una persona Sin la unción Del diablo No puede serlo Una persona normal No podría irse Contra la verdad Revelada por Dios Enviada por Dios Abierta Abriendo los siete sellos No puede Para que lo haga Tiene que esa persona Haber rendido su corazón ¿Se da cuenta? Al mismo personaje Que buscó Combatirlo Y hacerlo guerra Desde el cielo Y tiene que haber Este tipo de sermones ¿Por qué? Satanás busca Hacer fuerte Su cosecha Pero estas cosas Lo hacen la edad de Esmirna Entonces el profeta Mostró su plan del diablo Pero también nos mostró La verdad Que en esa hora El creyente debe hacer fuerte Su entendimiento Era Jehová llorando Era Jehová naciendo ¿Cómo puede ser Jehová? Pues nació Era Jehová trabajando Como carpintero ¿Pero cómo puede Jehová Trabajar? Pues lo hizo Era Jehová llorando Como un niño ¿Pero cómo puede llorar? Jehová llorar Si lo hizo Estos pseudo intelectuales Dicen Mira ahí dicen En San Mateo ¿Cómo es? En San Lucas ¿Cómo es que Jesús A los doce años Dice Dice Estaba discutiendo con ellos Y luego dice Jesús crecía ¿Cómo Jehová puede crecer? Pues creció En gracia y en sabiduría ¿Cómo puede hacerlo? Pues lo hizo Ah es que no lo podemos explicar Es que no es para ellos No cabe en la mente de Canario Pero si en la Biblia de Dios Si en el plan de Dios Si en el plan de Redentor Porque Él tenía que llegar A ser pariente nuestro Para poder redimirnos Aleluya Entonces ¿Qué es? Una señal eterna Es una señal Ni siquiera de tiempo Es una señal eterna Por eso con mente de tiempo Que lo van a entender Pues Pero es una señal eterna Es la mayor De todas las señales Jehová en el patio De la corte No pues si en el Getzamaní Lo dejó la unción Lo recibió en el Jordán Y en el Getzamaní Lo dejó Es la doctrina ¿Ve? Se da cuenta Que Satanás ha infiltrado Y muchos Muchos predicadores Como Balaán Han vendido su don al diablo ¿Sí? No decimos que Dios No los haya llamado a muchos Algunos Algo otro no ¿Ve? Dios sabe eso Y la persona lo sabe Pero se da cuenta ¿Cómo empiezan a enfocar eso? ¿Dónde están sembrando eso? En el mensaje Claro ¿Ve? Satanás no quiere Que estas cosas Sean dichas Y que nosotros Dejemos que corran las cosas Que corran por allá Pero no van a correr En nuestro medio Nosotros no vamos a ir A las puertas De sus iglesias A gritarles Que son falsos ¿Sí? Simplemente vamos a ir Aquí no entras Como Dios le dijo A Moisés No hagas guerra Con estas naciones Tú no pelees Déjale su monte Que ellos quieren Pero yo a ti Te doy una herencia Ahí anda pelea Ahí en Canaán Ahí pelea Somos llamados Para pelear en Canaán Somos llamados Para sacar toda la basura Del enemigo De nuestras vidas De nuestra fe De nuestro entendimiento De ellos Que se quede con ellos Allá Ellos lo quieren Que se quede con ellos Nosotros queremos Pelear esa batalla De la fe Y hacer guerra A estos poderes Que quieren infiltrarse ¿Se da cuenta? Entonces ¿Qué es? Es la mayor señal de todas Jehová en la corte En el patio de la corte Pero si la unción Ya lo dejó Ja Que locura ¿no? Jehová en el patio De la corte Herido Y sangrando Con espinas En su frente Jehová Saliva en la cara Mofado Y puesto en desprecio Jehová Siendo despreciado Y rechazado Jehová Colgando Y desnudo Allí en la cruz Mientras que los hipócritas Le escarnecían Y les desafiaban Que se bajara de la cruz Pero era Jehová muriendo El pseudo intelectual Dice ¿Cómo puede morir Jehová? ¿Se da cuenta? Y la gente tolera eso La gente se llama Yo creo en el mensaje Por eso le dije Su espíritu romano Dice Yo creo en Pedro Pero su bautismo Del nombre de Jesucristo No vale Establecemos un nuevo Padre y Espíritu Santo Pero el Papa es Pedro Y todos los demás Se cintan en la silla de Pedro Pero su doctrina Por los celos Igual hoy Creemos en el séptimo ángel Pero su doctrina A la basura Y ellos tienen su nueva doctrina Su nueva revelación Su nueva iluminación Su nuevo entendimiento Su nuevo compañerismo ¿Se da cuenta? Dime con quien andas Te diré quien eres Ah dice No creo ello Andan abrazados ahí ¿Se da cuenta? Comiendo juntos Adorando juntos Compartiendo su púlpito juntos Sus reuniones de ministros juntos Que se quieran engañar Pues hay ellos Que quieren engañarse Pero no van a meter A todos en su mismo Mundo Porque habrá Un ave diferente Diferente a todas Las demás aves Un ave de muchos colores Un ave con el pacto De Dios En ella Aleluya Entonces Ahí está Jehová Rechazado Colgando en la cruz Desnudo Mientras los hipócritas Le escarnecían Y le desafiaban Que se bajara de la cruz Jehová muriendo Jehová orando Pero como oraba Si él era Jehová ¿Por qué oraba? ¿Se da cuenta El razonamiento? Pero Dios le confió Esa verdad Al profeta Si leyeran el mensaje Entonces ellos Leyen el mensaje Pero dicen No, no, no No puede ser Aquí está mal El profeta ¿Se da cuenta? Pero como puede orar ¿Por qué dice? Padre ¿Por qué me has abandonado? Era Jehová orando Entonces ¿A quién Lo está orando Jehová? ¿A quién está orando? ¿Se da cuenta? Pero lo hizo Jehová orando Jehová muriendo Jehová orando Y nada sucediendo Entonces Jehová murió Esa es la señal Para todo hombre hoy Y no hay otra semejante La más grande Esa es la mayor ¿Dónde el profeta Está hablando de estas cosas? En la edad de Esmirna Cuando él se presenta El que estuvo muerto Y vivió Es nada menos Que Jehová ¿Se da cuenta? ¿Quiere ver eso En la Biblia? El que estuvo muerto Y vivió Observe ahí en la Biblia ¿Por qué el profeta Lo llama Jehová? Tiene que tener Su base pues En la Biblia Observe Apocalipsis Capítulo 2 El mensaje La edad de Esmirna El versículo 8 ¿Qué dice? Escribe el ángel De la iglesia En Esmirna El primero Y el postrero El que estuvo muerto Y vivió ¿Cómo se llama El que estuvo muerto Y vivió? El primero Y postrero Lea Isaías Capítulo 44 A ver si el primero Y el postrero No es Jehová Escúchete cosas No dice Si fueran Varios primero Y postrero Ese título Esa definición Esa característica Dijera El Uno de los primeros Uno de los postreros Pero dice Él Y el significa El único El primero Y el postrero Observe Isaías 44 Así dice Jehová Rey de Israel Su Redentor Jehová De los ejéritos Bueno Más claro No puede ser Yo soy El primero Yo soy El postrero Y fuera de mí No hay Dios Por eso el profeta Lo llama Jehová ¿Dónde? En la edad de Esmirna Cuando él se presenta El primero Y el postrero ¿Quién es ese? Jehová No dice Yo el primero Y el postrero Y también hay otros No dice así O soy uno de los primeros Uno de los postrero No, 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 no Fuera de mí no hay otro Esa característica del primero Y el postrero Solo le pertenece a Jehová A Jehová ¿Se da cuenta? Por eso es en esta edad de Esmirna Donde la gente Es sacado de la palabra de Dios ¿Para qué? Para que la gente Es apartado de su importancia La palabra de Dios Y su amor Por la palabra de Dios Para darles cualquier cosa Para decirles Mira ve Para leerles la Biblia Sin el mensaje Para decirles Mira aquí en el Jordán Dice el Espíritu vino Y dijo Este es mi hijo amado En quien me complace morar Ahí entra el Espíritu Santo Y la gente Amén Le están diciendo Amén al diablo Y no lo saben Miren el Getzamaní Dijo padre ¿Por qué me has abandonado? Se fue ahí ¿Se da cuenta? Ahí lo dejó Amén Dice la gente Pero es amén al diablo No es amén al mensaje Que Dios envió ¿Se da cuenta? Por eso Jesús se presenta El que estuvo muerto Y vivió ¿Quién era ese? El primero y el posterior ¿Quién era ese? Jehová Podemos mirar Estas cosas En la palabra de Dios El capítulo 48 Dice ahí Tú estás colocando En la edad de Esmirna Se da cuenta Que la gente necesita Satanás necesita Sacar estas verdades Fuera de escena Para hacer fuerte Su simiente Para hacer fuerte Su reino Se necesita sacarlo Al verdadero líder Fuera de escena En el entendimiento De la gente Y vaya que avanzó En el mensaje Eso es para mostrar Que no todo Israel Es Israel Es para mostrar Que no todo En el mensaje Es en el mensaje Porque había hijo De Abraham Había hijo de la carne Sin circuncisión Abraham tuvo un hijo Que era indómito Mostrando que Bajo el mensaje De el H.A.M. En el tiempo del fin Antes que la real Sodoma sea quemada También habrá hijos Pero De la carne No de la promesa Que serán Indómitos A la palabra De Dios ¿Se da cuenta? Pero también habrá Un Isaac Siempre hay dos simientes Pablo habló Eso en Gálatas ¿Se da cuenta? ¿Cómo es que salieron Del Del Politeísmo Y se volvieron A meter Se han vuelto Otra vez Al Politeísmo De no solamente No, no, no La unidad de Dios No lo pueden ver Pero salieron Del Trinitarismo Salieron del Politeísmo Y se regresan allá Eso es lo que dijo Pablo a los Gálatas Salisteis de la ley Salisteis de circuncisión Salisteis de todos Esos ritos ¿Y cómo es que os volvéis Otra vez allá? Ah Les dijo Pablo Es que había dos hijos Uno del esclavo Al otro de la libre El del esclavo Siempre jala La esclavitud De su alma Siempre le gusta Tener las cadenas De la doctrina Del hombre Por la cual Satanás Proyecta su unción Pero habrá gente Que ama libertad Conoceréis la verdad Y la verdad Os libertará Aleluya Porque el Hijo de Dios Ha sido diseñado Para ser esclavo Isaías 48.12 Oye Óyeme Jacob Y tú Israel ¿Se da cuenta? Aquellos Que no solamente Se quedan en Jacob Pero Han tenido un tiempo Como Jacob Pero también Han llegado a Israel Entonces óyeme A quien yo ya me dice Yo mismo Yo mismo No enviaré a otro Yo mismo Yo el primero Yo también El postrero Si Entonces Volvemos aquí A la edad De Esmirna El profeta Dice Esa es la señal Para todo hombre Y no hay otra Semejante Esa es la mayor De todas Que Jehová Y Jesucristo Es el mismo La misma persona El mismo personaje Nada menos Es 100% El mismo Pero Pablo Lo presentó Dijo En él Estaba la plenitud De la edad El párrafo 119 Entonces vino Oscuridad sobre la tierra Lo pusieron en una tumba Ahí se quedó Tres días Con sus noches Hasta que un terremoto Interrumpió Las tinieblas De la noche Y él resucitó Jehová Observe Jehová Salió De la tumba Jehová Salió de la tumba Jehová Ascendió A lo alto Entonces Jehová Volvió a morar En su iglesia Jehová Regresó Con un viento recio Que corría Y con llama de fuego Jehová Regresó Para andar En medio De su iglesia Y para dar Poder a su pueblo Una vez más Vino Jehová Y esta vez Para habitar Entre su pueblo Una vez más Jehová Sana aquí Aquí Dice a los enfermos Jehová Una vez más Aquí levanta A los muertos Jehová Se manifiesta Por el espíritu Jehová Regresó Hablando en lengua Jehová Dando la respuesta En interpretación Correcta ¿Quién está dando Esta interpretación? Jehová Párrafo 174 De la edad de Esmirna 174 Ahora pues Aquí estamos llegando A una conclusión Como el logos Dios Eterno Fue manifestado En el hijo Y en Jesucristo Moró toda la plenitud De la divinidad Corporalmente Y aquel ser eterno Era el padre Manifestado en carne Y cuando ese padre Se manifestó en carne Por ese medio Obtuvo el título De hijo El ser eterno El padre Cuando se manifestó En carne Obtuvo el título De hijo Por eso es conocido De ahí en adelante Como hijo Porque era un título Que lo obtuvo Al manifestarse en carne ¿Se da cuenta? Que lo interpreten Como quieran Pues Allá ellos Voy a leer Lo mismo En la edad de Esmirna Pero el sermón De las siete edades De la iglesia Del 12 de diciembre Del año 1960 Hermano Esto es importante Por eso usted Debe tomar nota Y tenerlo Leerlo Confrontarse con ello Porque definitivamente Satanás le va A abordar En algún momento Para proponerle Estas cosas mortales ¿Si? Para acabar con su fe Para hacerle portador De aquello Que nutrirá su plan Y su obra Contra el pueblo de Dios De eso se trata Y la Eva Que deja la palabra De Dios Se va a comer Cualquier cosa ¿Acaso no está esto En el mundo del mensaje Estas cosas Moviéndose? Ahí está Entonces dice El párrafo 141 De la edad de Esmirna En el sermón El párrafo 141 Y este gran creador Vino a ser Mi salvador Descendió a una pequeña Célula Descendió a una pequeña El gran creador Descendió a una pequeña Célula de sangre Y no por medio De un hombre Desde el vientre de María Ahí estaba el gran creador Y de esa pequeña célula De esa pequeña Seguía gobernando El universo Desde ahí Seguía controlando todo ¿Se da cuenta? Con razón dijo No hay otra señal Más grande Por eso Dios Es Dios Y es grande Porque puede hacerse muy sencillo Muy simple Y muy pequeño Aleluya No vino por medio del hombre Sino que vino Virgen a una mujer Y tomó este pequeño polen De la mujer Y formó para sí mismo Una pequeña casa Y vivió en ella Dentro del vientre Ahí vivía Jehová ¿Se da cuenta? Pero como puede ser Que no se explique Rompase la cabeza Nosotros tenemos Un mensaje Y podemos decir Amén Porque Dios Vindicó La revelación De los siete sellos Edificó una casa Y vivió en ella Oh Eso debería causar impacto Eso debería causar impacto Jehová Jehová Sobró un montón De círculo En un establo Llorando Jehová En un pesebre de paja Esa es una señal perpetua Algunas de estas personas Engreídas Jehová Dios Un bebé llorando En un establo apestoso Y luego pensamos Que somos alguien Levantamos la nariz Que si llegara a llover Lo ahogaría uno Y luego continúan Y luego continúa Uno pensando Que es alguien Y Jehová Acostado en un establo Sobre un montón De estiércol Llorando como un pequeño Cualquier Como un cualquier Como un bebé cualquiera Por eso hermanos Eso es lo que debemos Nosotros mirar Y darnos vergüenza De sentirnos arrogantes Altivos Dignos de algo Deben tener vergüenza Nosotros no tenemos La doctrina De los pseudo intelectuales Que niegan la idea De Jesucristo Porque ellos no entienden Cómo Dios puede humillarse tanto No comprenden El diablo mismo se cegó Dijo no puede ser Jehová Cómo se deja insultar Se deja escupir No, no No es Jehová Es que para el diablo No existe ese mundo Para el diablo Eso no es deidad No fue deidad En los días De dos mil años atrás Tampoco para Satanás Es de deidad Jesucristo Hoy Para Satanás No puede ser eso Y depende a quien tenemos Si tenemos al diablo Jesús no era Dios Antes de su bautismo No es Dios Después del Getzamaní Pero él estuvo en la tierra Y dijo antes que Abraham Fuese yo soy Vino de la eternidad Regresó a la eternidad Y vive en la eternidad Y viene por su iglesia Ha venido Ha revelado Los siete sellos Aleluya Entonces Eso debería causar impacto Esa es la señal Dios dijo Les daré una señal eterna Esa es una señal Verdadera Verdadera Jehová Jehová jugando Como un niño Jehová Jehová Trabajando en un taller Cerruchando la madera Como un carpintero Oh hermano Jehová Lavando los pies De pescadores Entonces dijo Les daré una señal Oh pero tenemos Que tener el Alclero No muy humilde Tenemos que tener Gente muy importante Gente que se llame El ministro Si hay lugares Que dicen No puede usted Decirle hermano Es una ofensa Que le diga El predicador hermano Que me quieres Igualar a ti Pastor Por si acaso Para ti Para ti apóstola Para ti profeta Y Jehová En ese mundo De humildad Jehová En ese mundo De sencillez Ese es nuestro ejemplo No el clero Pero ahí está el clero Con las túnicas Y con todas las tarjetas Y sus collares Oh pero dijo Yo les daré Una señal eterna Jehová parado En el patio Con una escupida En su rostro Jehová extendió Extendido ahí Y desnudo En un cuerpo Entre los cielos Y la tierra Colgado Jehová El despreció La vergüenza De la cruz Tenemos su estatua Ahí donde le ponen Dice un pequeño Trapo alrededor de él No Como que así fue crucificado No Dice lo desnudaron Completamente Claro que eso Dice Lo hizo un escultor Pero a él Dice lo desnudaron Completamente A él lo avergonzaron Públicamente Oh ese montón De hipócritas Cuando aquella hora Llegó Y este es el día Del hombre Pero viene el día Del Señor Jehová 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 muriendo Si Y nada Aconteció Jehová orando Y nada Aconteció Eso es correcto Oh eso debería De causar impacto Es una señal eterna Eso es la señal Que tremendo Por eso cuando él dice Yo el que estuve muerto Y vivió Eso debiera sacudir Nuestro corazón Porque sabemos Que él nos quiere decir Que habría una unción Para que Para quitarle el protagonismo Para quitarle deidad Y no es que algún día vendrá Hace años que ya está metido En el mundo del mensaje Disfrazado De creyentes del mensaje Disfrazado De predicadores del mensaje La gente ahí Como que nada pasara Satanás está Que se mueve ahí Y todavía tan osado Algunos predicando Que eso no era Dios A los 12 años Con sus títulos todavía Se da cuenta Que Satanás se mueve Triste por él Porque no va a tener éxito En el verdadero creyente En la verdadera novia Tendrá éxito Pero no en la novia Porque la novia de Cristo Está diseñada Solo, solo, solo Para la palabra de Dios Solo para lo que viene de Dios Nada más Entonces Jehová Orando y nada Aconteció Eso es correcto Eso debería causar impacto Es una señal eterna Y es la señal Que todo hombre Conocería Luego él murió Jehová murió Luego la tierra Empezó a temblar Oh hermano Luego él resucitó Del sepulcro Ascendió a lo alto Jehová regresando En la forma Del Espíritu Santo Para vivir en su iglesia Entre su pueblo Gloria Jehová andando Por la iglesia Discerniendo Los pensamientos De sus mentes Jehová sanando Sus enfermos Jehová hablando A través de labios Al grado Que el hombre No tiene control De sí mismo Jehová regresando Jehová regresando En inglés Y traduciéndolo ¿Quieren una señal? ¿Ah? Ese Jehová Viene a una prostituta Y la levanta Que tal vez es tan baja Que ni los perros La mirarían Pero ven La vuelve limpia Dejándola blanca Como la nieve Le da un corazón Que es puro Solo eso puede ser Jehová Jehová te manda Un borracho Por ahí no caijón Lleno de moscas Pero él lo puede libertar ¿Se da cuenta? Entonces Y usted puede seguir Pues Leyendo todas estas cosas En todos los mensajes El profeta empieza a hablar esto En el mensaje De los ungidos De los últimos días Estas cosas deben quedar Claro hermanos Esta es toda la obra De Satanás Esta es su doctrina En tiempo presente No estamos hablando Que algún día ocurrirá Estamos mostrando En el mensaje Que ¡Pum! Institutos De la verdad Serán atacados Específicamente Específicamente Buscando establecer Lo que la iglesia dice Al nivel de la palabra De Dios Y más Que la palabra De Dios Esto De que Jesús No era Dios No dice la palabra De Dios Pero lo dice la iglesia Y como ella es una diosa Como Eva Si Oh pero triste Porque habrá una Que no será como Eva Por eso un predicador Si quiere tratar Con la cizaña Que se deje ungir Por el diablo Con las verdades Fuera del mensaje Y no tratarás Con la novia Tratarás con la cizaña Como Acab Y su gente Los ungidos De los últimos días Párrafo 60 Párrafo 60 Aleluya Dice Párrafo 60 Yo estaba hablando Con un caballero No hace mucho Un estudiante Un estudiante El cual me dijo Señor Branham Nosotros rechazamos Toda revelación Dije entonces Usted tiene que rechazar A Jesucristo Porque él es La revelación de Dios Nosotros no predicamos Revelación No predicamos misterios Bueno Ha rechazado a Jesucristo Porque él es La revelación de Dios Dios es revelado En carne humana Y si no lo ven Entonces están perdidos Jesús dijo Si no creéis Que yo soy En vuestro pecado Moriréis Él es la revelación De Dios El Espíritu de Dios Revelado En forma humana Si usted no puede Creer eso Está perdido Si usted lo pone a él Como una tercera persona O lo pone a él Como una segunda persona Eso es lo que hace Este Espíritu Y Jesús Y Jesús No si, 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 si Pero no era Dios Era otra persona Por eso ellos Salen con sus Palabritas Que no solo Hay una teofanía Que también hay una afanía Y que esto y que lo otro Para buscar Degradar a Jesucristo Pero si usted Pone a Jesús Como una tercera persona O como una segunda persona O como cualquier otra persona Menos que Dios Usted está En esa misma hora Está perdido Amén ¿Se da cuenta? Esos espíritus Son tan astutos Su ataque Lo tienen tan sutil Como una hermana vino Que había estado Más o menos Bajo un predicador Del mensaje Supuestamente Como 10 años De pronto Escuchó algunas prédicas Y lo invitó Al predicador Le dijo Venga para escuchar Algunas prédicas Tan buenas Y va a ayudarlo No dijo Yo no creo lo mismo ¿Cómo? ¿No cree el mismo mensaje? No dijo Él cree en un solo Dios ¿Y usted no? No, no Dijo Yo creo que son dos ¿Cómo? ¿Y cómo nunca No me dijo En 10 años? Cuando de pronto Me llamó Hermano ¿Cómo es eso Que hay dos dioses? ¿Cómo es eso Que Jesús no es El mismo Jehová? Pero hermano Yo pensaba Que la denominación Creía eso ¿Se da cuenta? Y la gente El diablo Lo repite Sutilmente 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 Lo suelta una vez Si la gente No reacciona Un poquito mal Ahí lo guarda Es tan paciente Ese diablo En predicadores Así como la doctrina Que el profeta Regresa Lo suelta La gente no reacciona Tranquilo Dios te lo ha de revelar No, no, no Tú es revelación Si no lo ves Tranquilo, tranquilo No te hagas problemas Después de otro tiempo Suelta otra vez Y presiona Y cuando de pronto Si ya somos Nosotros somos Del retorno Nosotros queremos Que el profeta Regresa Muéstrame eso En el mensaje Si No aquí dice Cabalgaré una vez más Entonces cuando David Dijo Oradaro Mis manos Y mis pies ¿Qué? ¿Se da cuenta? Y usted le muestra Aquí el profeta Dice Será la novia El Espíritu Santo Que va a hablar En la novia En el oeste No tienen escritura Pero esas son las cosas Que establece el enemigo Usted puede ir Por todo el resto De la Biblia Solo voy a Leerles un Mensaje más Porque es un tema Ya pues Te lo vuelvo Por todo el mensaje El mensaje La Deidad De Jesucristo El mensaje La Deidad De Jesucristo Son cosas Que usted debe Estar bien Protegido En su fe Pero no puede Proteger Si no lo conoce El tema Si no me lo creo Si no lo conoce En la Biblia Usted no puede Estar protegido Porque cuando Cuando una mujer Ve Era Intentada Para ser violada En el campo Si ella no gritaba Ella Ve usted No luchaba Era culpable Y moría Si ella gritaba Y no aceptaba Entonces era libre Y cuando usted ve Doctrinas erradas Y no dice nada No tiene No tiene la escritura Para sacarlo fuera De escena Y combatirla Pues es Tan igual De culpable Como el que la predica Porque esa es la ley De la Biblia No solo es culpable El que lo hace Señor que consiente Permítame leer Esa escritura No solo es culpable No solo es culpable Gracias. Romanos capítulo 1 Dice el verso 28 Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios o no tener en cuenta su palabra Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen estando atestados de toda injusticia pornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia homicidos, contiendas, engaños, malignidades murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios y curiosos, soberbios, altivos, inventores de males y desobedientes a los padres ¿Qué padres? Los apóstoles, la doctrina apostólica necios y desleales obviamente con Dios sin afecto natural, implacables y sin misericordia escuche, quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, pero no solo las hacen no solamente todo es la gente que lo hace sino que también se complacen con los que las practican no solamente son la gente que hace sino están los que se complacen o los que están en compañerismo con los que practican tales cosas ¿se da cuenta? no, yo no creo pero ahí andan juntos hermanos ¿ve? entonces la deidad de Jesucristo el párrafo 52 por eso cuando nosotros nos reunimos ¿ve? para mirar en la palabra de Dios simplemente confrontémonos con las verdades que han sido asignadas para el día en el que vivimos la palabra el mundo de la vida cristiana consiste de fe y fe ve lo que ojo no ve fe ve usted por fe vemos no por vista aleluya porque las cosas que se ven dejarán de ser entonces lo que la palabra de Dios contiene lo que ella declara es aquello que nos conviene estar mirando entonces dice aquí el párrafo 52 del mensaje de la deidad de Jesucristo así que entonces el cuadro fue pintado allá a través atrás a través de nuestro primer padre y madre ellos cayeron eso rompió la relación con Dios y fueron echados del huerto del Edén desde aquella hora Dios comenzó a gritar de arriba para abajo en el huerto buscando a su hijo perdido Adán Adán ¿dónde estás? pero entonces la única manera en que Dios pudiera redimirlo tendría que ser venir a redimirlo el mismo no el en otro no en otro o no enviar a alguien más él no pudo enviar a un ángel eso no sería correcto la única manera en que Dios podía redimir al hombre era descender él mismo para redimirlo si alguien pecara aquí y si yo fuera el juez de este grupo de personas y si yo tuviera la jurisdicción sobre todos ustedes y si alguien pecara y yo dijera ahora hermano gran yo quiero que usted pague el precio no si alguien pecara sabes que hermano patricio fulano pecado fulano debe morir pero no quiero que muera mejor tú paga el precio por él buscar que alguien más si yo diera la orden que alguien más pague el precio eso no sería justo no sería justo usar a otro pero y si el otro no quiere y el otro no es culpable el otro no tiene nada que ver eso no sería justo dice si yo dijera hermano pague usted el precio eso no es justo si yo le dijera aquí a mi propio hijo que pagara el precio eso todavía no sería justo sabes que mire esa persona merece morir pero yo tú tú paga por él mi hijo eso todavía no sería justo y la única manera en que yo pudiera ser justo es en que yo mismo tomara su lugar si yo quisiera ser bien a esa persona la única manera en que sería justo es que yo mismo tomara ese lugar y que si yo fui el que pronunció el juicio y entonces yo debo redimir a ese hombre quien fue el que el que decretó el juicio si alguien comía de lo errado Dios pero ahora alguien ha transgredido y entró al juicio que Dios había decretado no sería justo que Dios enviara a otro a pagar la cuenta y el sentado ahí si él es el que tiene interés si el que quiere ayudar a la gente si el decretó el juicio entonces que dice la única manera en que yo tome su lugar porque si yo fui el que pronunció el juicio entonces y si yo deseo redimir a ese hombre soy yo el que deseo entonces yo mismo tengo que tomar su lugar ahora miren quiero que noten algo dice entonces la única manera en que Dios mismo pudiera alguna vez redimir a este hombre era descender y tomar su lugar y esa era una ley que fue dada por Moisés la ley de redención tenía que ser a través de un redentor pariente un hombre que primeramente fuese digno un hombre que valiese el precio un hombre que pudiese dar un testimonio público y redimiese el estado perdido de alguien que había caído y entonces Dios era digno él descendió hace unos 1900 años en la forma de un bebé nacido en un pesebre cubierto por la sombra del Espíritu Santo no de acto sexual él era Dios la sangre de Dios estaba en él y todo el mensaje continúa diciendo eso pero esto eran referencias para que usted mire el objetivo de Satanás por eso que él se presenta a la edad de Esmirna como el primero y el postrero como el que estuve muerto y vivió mostrando que la jefatura lo tiene él que nadie más puede hacerlo por eso cuando miramos estas cosas nos damos cuenta que en Génesis como tomó lugar la caída es porque la novia aceptó la propuesta de Satanás de ser como Dios de mover a su Adán porque la novia que trajo la caída Satanás tenía una ventaja ese Adán iba a ceder a lo que ella decía pero aquí hay otro Adán este Adán no va a ceder a lo que usted diga ese Adán no va a ceder al gusto suyo no se da cuenta porque él no planificó una novia que le dé órdenes una novia que lo gobierne una novia que lo lleve a su antojo ese era el primer Adán ese era el por el que vino la caída y de esa naturaleza está infectado todo hombre terrenal porque cuál es el terrenal todos los terrenales y cuando tenemos la imagen del terrenal hacemos la que la iglesia nos da órdenes navegamos con la corriente con la que se mueve la iglesia pero cuando hemos nacido en el reino del posterer Adán ahí la cabeza y la jefatura de nuestras vidas lo tiene la palabra de Dios aleluya se da cuenta por eso decía la idea de Mirna una novia que se aparte de la palabra de Dios como se apartó de Eva cree cualquier cosa todo lo que lo dice por eso te encuentra hoy la gente predicando cositas como un predicador empezó a predicar la palabra y buenos puntos bien, bien, bien cuando de pronto dice ve hermanos como ustedes deben estar agradecidos por la clase de esposo que Dios les ha enviado yo pensé que estaba refiriendo desde el esposo de cada hermana tiene pues por eso cuando alguien dice algún predicador quiere hablarles a ustedes dígale Dios ya me dio mi marido que me predica yo soy una mujer casada ya tengo marido Dios me envió un don que me revela su palabra un marido con el cual estoy casado ¿qué? y vaya a ver como la gente dice amén ay hermano pero la novia de Cristo no puede decir amén a esa a esa cosa es la propuesta de la serpiente eso es lo que la serpiente le propuso a Eva que viva con ella como marido la relación dijo yo te predico pero eso si también tienes que ser tengo que ser tu marido te predico y te propongo cosas que seas como Dios pero a la misma vez tienes que aceptarme como marido y Eva se lo aceptó pero hay una que no será como Eva cuando Satanás venga en la forma de predicador en la forma de un obispo en la forma de un apóstol en la forma de alguien que se la dé de profeta no, no, no esta Eva no va a aceptar ve usted las propuestas satánicas de adulterio de Satanás él es el adúltero por naturaleza y siempre es su propuesta mira yo te llevo a ser como Dios pero eso si aceptarme como tu marido igual yo te voy a representar allá cuando vayas a la vida eterna pero tienes que aceptar matrimonio conmigo y hasta que la muerte te separe cuando usted se suelta de la palabra no puede hacer frente a todas esas cosas del infierno pero vuelve a la palabra y esas cosas del infierno no tienen ni una pizca de parte dentro de su corazón aleluya que es hermano pero hay gente que acepta eso si porque han sido entregados a eso porque no son sinceros con Dios porque eso es lo que estaba en su corazón y cuando Acab deseaba el engaño pues Dios le proveyó ese tipo de predicadores ese tipo de demonios se da cuenta entonces hay gente que ha sido entregada a esa unción porque no agradaron a Dios se da cuenta para que crean la mentira lo que no pueden probar en la Biblia y usted ve que corren esas cosas no es algún día están en escena estamos en la hora más decisiva estamos en la hora donde si recibimos la piedra cortada sin mano todo va a ser hecho polvo que no sea el reino de la palabra de Dios entonces dice aquí cuando ella tuvo a Caín dijo bueno y si es que yo tengo un hijo por Jehová Génesis 4.1 dice y si ella decía que era de Jehová pues era de Jehová lo que ella dice entonces ella pensaba que todo lo que decía era correcto si ella dijo que tenía por Jehová pues era por Jehová pero ella no entendía que Dios ha puesto leyes en su universo estoy leyendo la mitad del párrafo 64 de la edad de Esmirna Dios ha puesto leyes en su universo una simiente buena puede producir solamente fruto bueno y una simiente mala producirá solamente fruto malo ahora cada simiente aún siendo diferente utilizará la misma tierra el mismo alimento la misma humedad y el mismo sol pero cada una también producirá de su misma especie entonces note la línea de Caín y la línea de Zed solo hay una diferencia ¿cuál era la diferencia? la diferencia era la simiente que estaba en ellos no era la misma pero están están en el mismo vientre físicamente tiene que ser de Adán porque no he visto otro hombre por ahí cuando Dios había quitado la forma de la serpiente ¿se da cuenta? ¿qué es? ¿cómo es que Satanás le dio entendimiento a Eva? puedes hacer lo que sea y Adán no puede echarte puedes acostarte con cualquiera y Adán no puede echarte Adán te tiene que aceptar como tú eres como dicen los predicadores Dios te ama como eres que diablo engañador y la gente ¿se da cuenta? como dijo un predicador yo tengo dos hijas dice y nunca hacen lo que yo quiero siempre están desobedeciéndome les pregunto ¿dejan de ser mis hijas? que razonamiento ¿no? ¿se da cuenta? y así que usted puede hacer lo que quiera puede desagradar a Dios pero dejará por eso de ser hijos de Dios ¿cómo puede comparar la forma de vida de este mundo fuera del plan de Dios con el mundo del nuevo nacimiento? Eva recibió un entendimiento ¿quién lo enseñó eso? la serpiente y ese entendimiento la gente ha corrido de generación a generación de predicador a predicador y hoy día está corriendo bombardeándole su último ataque de Satanás su batalla final pierde esta vez pierde triste por los que se rinden cada predicador en el mensaje puede rendirse a la palabra de Dios su don como Balaam pudo haberse rendido a Dios y hubiese decidido una gran ayuda para el pueblo de Dios no un daño para el pueblo una gran ayuda para Moisés para el plan de Dios pero rindió su don al enemigo hay gente que se rendirá pero no lo obligará a Dios que se rinda al enemigo hay gente que se rendirá a Dios pero Dios no lo obligará no vino al profeta pudo haber sido como Billy Graham como era el Roberts se fueron pero él se quedó fiel y yo le digo tú que gloriosa decisión has tomado porque lo has hecho por tu propia escogencia has elegido mi camino y por esa decisión tuya una gran porción del cielo te espera cada uno tiene que escoger cada uno tiene que elegir delante de usted está todas las cosas delante de usted está el mundo entero la vida y la muerte delante de usted cada propuesta del enemigo en cada esquina en cada paso que usted da pero sea alguien que sabe escoger en esta hora lo que le conviene aleluya permíteme ir otro detalle en este dato es Mirna que se le escapó porque Eva aceptó esas cosas y que es lo que el creyente tiene que entender para ser libre de pensar puedo hacer lo que quiero y yo me tiene que aceptar porque hay un Adán que si lo aceptó así pero usted tiene que entender que este Adán no es como el de Adán de allá porque si fuera así ese Adán tomó vida y lo transformó en muerte luz en tinieblas un Edén en desierto si queremos ese tipo de Adán no hay forma de que este mundo del diablo termine será más fuerte pero usted recibe lo que desea si desea un Dios que usted hace lo que quiere y él acepta como es simplemente nunca usted saldrá del caos ese Adán no es Cristo sigue siendo el terrenal pero que es lo que tiene que entender la novia vaya allá al párrafo 161 de la edad de Esmirna para saber cómo moverse en esta hora reciba armas contra poderes munición contra poderes que atacan su fe digo Pablo tenemos armas a diestra y a siniestra armas de justicia aleluya entonces la edad de Esmirna el párrafo 161 antes del párrafo 161 el profeta va a leer San Juan 1 12 y 13 que los hijos de Dios no son engendrados de voluntad de carne ni de varón ni de sangre pero de Dios lo siguiente que va a leer Efesios 1 versos 4 y 5 según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos nos escogió para que fuésemos para que hiciésemos lo que se nos da la gana no antes de la fundación del mundo nos escogió para que fuésemos santos sin mancha delante de él por eso nos escogió en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad observe como el profeta aborda estas cosas desde el párrafo 161 ahora sin llegar a envolvernos demasiado en el tema de la soberanía de Dios porque eso sería otro libro en sí mismo la soberanía solo el tema de la soberanía de Dios déjeme mostrar aquí que según estos versículos Jesucristo está escogiendo a su novia que muestra estos versículos como Dios escoge a su novia se da cuenta no es la novia de Adán diciendo hago lo que quiero Adán me toleras triste o así piensa esa unción hermano quiere seguir teniendo el mismo Adán hago lo que quiero voy me voy con la serpiente me escapo y vuelvo ahí está mi Adán que me espera ese no es el postre de Adán eso no es el postre de Adán déjeme mostrarle a la edad de Esmirna la que entró a la condición de Eva la que ya no es la serpiente obrando ya no es el jinete en su caballo blanco ahora es el efecto de la obra del jinete en su caballo blanco moviéndose en iglesia déjeme mostrarle como Dios aquí escoge su iglesia Jesucristo es escogiendo su novia como lo hace así como los hombres escogen sus novias hoy día se da cuenta usted va a escoger a alguien y viene la mujer le dice pero me aceptas como yo soy como yo quiero actuar como a mí se me da la gana conducirme usted aceptaría mira sabes que esta semana me voy con fulano ahí me tiene que estar esperando ya así acepta un hombre su profeta dice quiere entender las cosas así como un hombre escoge su novia Jesucristo está escogiendo su novia así como los hombres escogen a su novia hoy día hoy día la novia hoy día ve la novia hoy día no decide simplemente en sí misma que va a tomar a cierto hombre como esposo no señor la novia no dice hey tú me tienes que llevar en el rap señor porque yo lo digo y me tienes que llevar viva como viva porque digo que estoy predestinado y así es es lo mismo que la denominación dice señor escribe mi nombre en el libro de la vida repite esa oración lo repite listo ya estás escrito ¿por qué? porque ya lo dije piensan que lo que dice es como el cielo mismo pero de dónde viene esa unción para tener confianza absoluta en lo que decimos sentimos y pensamos y no consultar con la palabra de Dios si consultara con la palabra de Dios el profeta dijo muéstrame la palabra de Dios que Dios esté escribiendo nombres ahora muéstrame la palabra de Dios que usted puede dejarlo a Jesús esperando como Adán y hacer lo que se le antoja y él igual lo va a estar esperando Adán tomó una adúltera muestre Jesús si va a tomar una adúltera como lo hace la novia de hoy no va y toma cierto hombre como su esposo la novia dice hey fulano yo he decidido que tú te casas conmigo ¿qué diría usted? pobrecita seguro ha tomado algo que está delirando ¿no? usted se va a reír de eso si un hombre natural no acepta eso ¿qué cree de Dios? ¿se da cuenta? la relación ¿qué es? el hombre ¿ve usted? le gusta la mucha hacha y ve cosas correctas entonces él va y lo propone tampoco es así tú te casas conmigo y ya está tampoco es así ¿se da cuenta que hay una cosa que se respeta a la voluntad propia de la gente? ¿qué es? no se transgrede menos cuando usted se acerca a Dios y quiere ser parte de su pueblo usted tiene que mínimo tener respeto al deseo de él tiene que tener respeto a la decisión de él tiene que tener respeto al plan de él tiene que tener respeto al gusto de él no solamente ser egoísta y decir yo me voy con el rapto yo soy la novia y lo creo no, no es el novio quien escoge a cierta mujer como su esposa en San Juan 15 16 Jesús dijo no me elegiste vosotros a mí que eso quede claro hermano señor yo te elijo a ti eso es una parte que yo lo acepte es otra cosa y Jesús se paró y dijo ustedes no me eligieron porque la mujer no elige la mujer acepta no me elegiste vosotros a mí pero yo os elegí a vosotros en el párrafo 162 ahora dice según la palabra de Dios la novia fue escogida desde antes de la fundación del mundo y este escogimiento de la novia fue propuesto en sí mismo según Efesios 1.9 y en Romanos 9.11 dice para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no se puede leer de otra manera el propósito central de Dios el propósito eterno de Dios fue de tomar una novia él una novia pero de su propia elección de él y aquel propósito estaba en sí mismo siendo eterno fue decretado antes de la fundación del mundo eso es lo que debemos entender él quiere una novia pero el gusto de él quien le puede imponer dice quien puede él es soberano a él no le podemos imponer nada y su soberanía y su deseo su determinación de la clase de novia que él quiere ya lo decidió antes de la fundación del mundo y no lo va a cambiar porque él es el mismo ayer hoy y por los siglos cuando aquí una novia se paró como Eva quiso hacer lo que le parece y seguir teniendo un Edén funcionó no quiso irse y entrar en adulterio y seguir con su Adán seguió con su Adán pero no en la presencia de Dios perdieron todo perdieron el reino perdieron el poder perdieron la autoridad perdieron la vida la comunión con Dios el privilegio de ir al árbol de la vida no, no, no ahora todo estaba cerrado lo perdieron todo ¿por qué? porque así no diseñó Dios que se mueva él con su pareja Adán y su novia debían reflejar a Cristo y su novia al no reflejarlo quedaron fuera de escena porque Cristo y su novia se quedan leales al programa de él al plan de él a las leyes de él pero eso es lo que en Esmirna no se entiende y esa unción es suelta a la gente quiere hacer lo que quiera y quiere que eso Adán lo espere porque esa unción le queda hago lo que quiero y Adán y Adán tiene que hacer lo que yo digo Adán comí del árbol Adán el árbol me parece bueno codiciable agradable a los ojos como de él ahí Adán sin decir nada Adán toma come y Adán fue jalado por ella Adán comió oh ahora estamos de nudo no hay problema tenemos la solución una de las hojas de que era hicieron su propia religión se da cuenta bajo la bajo la inspiración de Satanás bajo la muerte bajo el desagradar de Dios pero esa unción no muerto entonces el profeta viene y revela la Adán usted tiene que entender que Dios ha escogido su novia la quiere de cierta estatura la quiere de cierto parecer de con cierto carácter y Dios reveló la novia que él escogió una parte de su novia de sus características la reveló en Esther otra parte de las características de la novia que él escogió la reveló en Ruth otra parte de la novia que la reveló en Raham otra parte de esa característica la reveló en Rebeca otra en las guerreros gentiles otra en Josué y Calem cada uno de ellos fueron revelando era la voluntad de Dios era el plan de Dios era la decisión la Biblia la decisión que Dios ha tomado de la clase de novia que él quiere quien lo puede imponer papá mamá dice a veces hijo esa mujer no te conviene lo pueden quebrar su voluntad no la pueden hija no la pueden ellos pueden entrecarse pero la voluntad de la gente es la voluntad de la gente se da cuenta y a veces se entregan en algo que va a ser su ruina cuanto más podemos quebrar la voluntad de Dios Dios escogió su novia Dios escogió su plan fuimos escogidos en él pero para que anduviésemos en las acciones que él predestinó porque cuando usted cuando 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 cantamos el canto si que debemos caminar en obras produciendo obras predestinadas la unción del Espíritu Santo vivificando la palabra de Dios para producir obras predestinadas obras que ya la palabra declara en la que debemos estar caminando en la que debemos estar actuando no obras mundanas obras escriturales acciones escriturales lenguaje escritural pensar escritural deseo escritural adorar escritural entonces que tremendo cuando alguien respeta el gusto de Dios el deseo de Dios por eso Esther fue esa novia escogida ella no dijo no puedo no puedo hacer lo que quiero y esperar que el rey me escoja las demás pensaron así quedaron fuera Esther empezó a investigar que le gusta al rey yo soy así tiene que aceptarme yo estoy más como tú eres no si no entonces entonces no hubiese dicho Jesús te es menester nacer de nuevo toda tu naturaleza que has nacido viene por el primer Adán y si eres y si vienes por el primer Adán te comportarás como la vida por la cual vino y se movió y cayó el primer Adán entonces Pablo dijo tal Adán terrenal así los terrenales pero cual es el celestial los celestiales se da cuenta entonces cuando miramos estas cosas podemos ver aquí como es que entró en escena estas cosas en la eva natural de ella dos simientes y el profeta dice era una eva que conocía la escritura era muy inteligente eso no se juzga mire el párrafo 65 de la edad de Esmirna eso no está en juicio porque si usted se fija bien dice el párrafo 65 de la edad de Esmirna en la declaración de Eva usted notará que ella tenía mucho más conocimiento de lo que algunos piensan ella no atribuía a su hijo a Satanás ella jamás dijo por Satanás se ha adquirido no no porque eso lo colocaría a la par con Dios Satanás no puede crear Satanás toma la creación de Dios y lo pervierte entonces solamente Dios puede ser el creador porque el creó el lóbulo en el vientre de María Satanás no puede hacer eso y Eva lo sabía Satanás solamente puede pervertir así que el engañó a Eva con la simiente rara con que viene el engaño con la semiente con la semilla y que es la simiente en el mundo del cristianismo la palabra de Dios y es esa simiente que va a venir el Espíritu Santo a vivificar Jesús sembró la simiente el hijo del hombre siembra la buena simiente la semilla la palabra de Dios en unos viene las aves y lo come el otro los espinos lo ahogan las piedras lo secan no hay raíz pero otra tierra será vivificada es la otra tierra que llegó a Hechos 2 donde vino el Espíritu Santo y vivificó la enseñanza del hijo del hombre vivificó la simiente original entonces la táctica de Satanás es en colocar la simiente rara que viene por la predicación entonces fue la simiente de la serpiente la que produjo a Caín no fue Adán pero la simiente de Adán produjo a Abel debemos entender el resultado que pasa en nosotros es de acuerdo a la simiente que estamos recibiendo si nosotros recibimos la simiente de 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 errado la simiente de la serpiente nosotros vamos a creer la mentira de Satanás que lo que sentimos que lo que pensamos que lo que hablamos que lo que nos parece es tan importante como que ya no necesitamos considerar la palabra de Dios por eso usted encuentra la plaga hoy la gente no le interesa examinar lo que dice lo que siente y lo que cree por la palabra de Dios por la simiente que tienen porque Caín no le interesaba para nada el cordero porque era la simiente errada él solo quería los primeros frutos usted ve las siete fiestas no si había una fiesta de los frutos los primeros frutos que se ofrecía a Dios pero esa fiesta hablaba de la resurrección porque la fiesta de la Pascua hablaba de la muerte de Cristo del cordero la fiesta de los panes sin levadura hablaba de Jesús siendo enterrado sepultado pero la fiesta de las primicias hablaba de la resurrección entonces que es todo el deseo de la gente será enfocado quiero vida eterna quiero rapto quiero cuerpo nuevo pero no quiero la Pascua no quiero los panes sin levadura de la cual depende porque lo que se levantó fue lo que fue a la tumba esa fue lo que se levantó se da cuenta no se levantó ve usted un hombre que vino por la primera naturaleza del primer Adán ese no se levantó se levantó uno que vino por la palabra de Dios Dios mío entre virgen y la forma de nosotros encontrarnos con él para nuestra Pascua como dijo Pablo nuestra Pascua es Cristo en nuestra relación con el Cordero nuestra relación con la palabra de Dios con un solo mediador pero Caín quería como su simiente falsa también hablarán del rapto hablarán de la vida eterna hablarán del milenio hablarán de la nueva Jerusalén pero nunca hablarán se da cuenta de que en la adoración el protagonista es el Cordero nunca hablarán ve usted de su relación como tenía Abel con el Cordero porque el Cordero siempre es la palabra de Dios ellos tendrán una vida cristiana sin la palabra de Dios como protagonista entonces dice el párrafo 66 ella creyó que Caín era de Dios ella creyó que Caín era de Dios ella aceptó la mentira del diablo como verdad de Dios usted dice hermano yo jamás voy a creer que Caín era de Dios pero Caín era una simiente que estaba en ella era una forma de vida que vino a su hogar era una forma de vida que vino a su casa la forma de vida cristiana ve usted que no amaba el Cordero que no amaba ser verdadero adorador que quería hacer las cosas como le parece uno que no agradaba a Dios pero ella pensaba que ese uno que no agrada a Dios pensaba que es de Dios y muchos de nosotros tenemos una vida que no agrada a Dios y seguimos pensando que es de Dios y muchos todavía pensamos que es el plan de Dios se da cuenta es como un caso ve usted cuando el hombre entró cuando un hombre entró en adulterio y como en la iglesia no lo toleraron no lo consintieron él fue a otra iglesia y el argumento que usa el pastor le dice es que todo estaba predestinado Dios quería sacarte de esa iglesia y usó esos casos para sacarte Dios usando un adulterio para sacar su gente Dios siempre usa su palabra hermano Dios usa su palabra un muchacho se escapó con una muchacha luego dice hermano pero cuando se escaparon ellos han ido a tal lugar y les han hablado la palabra a alguien y era el plan de Dios porque si no nunca hubiesen llegado ahí a hablar de la palabra Dios usando el adulterio y la fortificación para hacer correr su mensaje no se muevan de Jerusalén hasta que haya recibido el Espíritu Santo entonces seréis mis testigos en Jerusalén en Samaria y hasta lo último de la tierra Dios no ha cambiado su plan no ha cambiado su regla por eso se da cuenta en la mente denominacional y se metió al mensaje oh Dios permitió hermano que sea doradito que sea esto que sea ladrón que sea delincuente que sea esto para ahora dar un testimonio eso para mover la gente a Dios seréis mis testigos si soy lleno del Espíritu Santo es el requisito entonces el joven rico pensaba que necesitaba muertos resucitando para llevar la gente fuera del infierno Abraham le dijo es la palabra de Dios la que ellos necesitan tringamos y se dio a los profetas pero ella pensaba que Caín era de Dios y era por voluntad de Dios un falso adorador uno que no podía amar el cordero uno que no podía amar la palabra de Dios uno como Acab pero estos 400 profetas pensaban que eran tipo de Eva pensaban que Acab es la voluntad de Dios y le bendecían a Acab un adorador falso uno que no amaba el mensaje de Elías uno que decía acepta a Elías como profeta pero no me gusta su sermón yo no niego que es profeta pero no me gusta su predica yo no niego que Micaías es profeta pero no me gusta lo que predica no negamos que Pedro era el primer papa dicen ellos se lo pusieron ahí pero no nos gusta su forma de predicar el bautismo y que la cambiamos no negamos que el hermano Abraham es un profeta pero no nos gusta que enseña que Jesucristo era Dios y la cambiamos no nos gusta la enseñanza que él dice que después del movimiento ve usted del Dios por un profeta Jesucristo mismo desciende se da cuenta así fue en los días de jueces 6 vino el profeta y Dios descendió así fue en los días de Juan el Bautista vino el profeta y Dios descendió se da cuenta no, no, no no nos gusta eso queremos que el profeta vuelva a descender otra vez Herodes pensaba eso Herodes decía lo maté a Juan el Bautista el mensajero el mensajero de la venida de Jesucristo Juan el Bautista y de pronto vio el mover de Jesucristo dijo no, no, no para mí que el profeta del mensajero de su venida ha vuelto a resucitar Herodes creía que el profeta podía retornar a predicar esa función viene de Roma cuando uno cae en la de la gracia de Dios empieza a creer distinto a la Biblia se da cuenta espíritu del infierno le hacían creer a Herodes eso observe la Biblia y hay muchos Herodianos aquí en el mensaje porque Herodes creía en el retorno del profeta mensajero y tú tienes un mensaje como Juan el Bautista le dijo entonces Herodes creía que Juan el Bautista regresa y los Herodianos de hoy creen que el que tenía el mensaje como Juan el Bautista también regresa son Herodianos del mensaje San Marcos capítulo 6 usted debe entender cuál es el origen de todos estos espíritus obrando aquí tiene que identificarlos por la Biblia San Juan capítulo 6 dice así perdón San Marcos capítulo 6 San Marcos capítulo 6 dice el versículo 14 oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio y dijo Juan el Bautista resucitado de los muertos hable y por eso actúa en él estos poderes cuando el profeta resucite el poder del tercer jalón oh hermano vendrá de escena porque tiene tantos poderes este hombre tiene que ser el profeta que ha regresado se da cuenta de donde venía este pensamiento que el profeta que muere regresa de donde está en la Biblia pero de donde recibía su inspiración Herodes del infierno de donde lo reciben hoy igual del infierno es la misma función que ya acabó en Herodes no es nueva esa doctrina de que el profeta retorna el mensajero retorna a predicar otra vez esa doctrina tiene dos mil años y más yo le voy a mostrar que tiene más de dos mil años tiene más de dos mil años tiene más de tres mil años en realidad su origen es el diablo pero están aquí y nos parece algo nuevo están metidos en el mensaje y quien les dice nada porque si la Eva deja la palabra de Dios es una iglesia que deja la palabra y dice conmigo cualquier cosa ya no la examina por la palabra de Dios entonces dijo este ha de ser Juan el Bautista por eso actúan en el otros poderes y otros decían como Herodes es Elías a mí que ha resucitado Elías y otros decían es un profeta hubo alguno de los profetas no, no, no todos se dan cuenta que no conocían la palabra de Dios estaban seguros que ha de ser un profeta que ha resucitado que ha de ser un profeta que ha vuelto a predicar ¿no? ¿se da cuenta? después que el profeta ya había cumplido su misión y dice el verso 16 al oír esto Herodes dijo no, este es Juan el que yo decapité ha resucitado de los muertos observe primera de Samuel el que yo decapité ha resucitado de los muertos Capítulo 28 Capítulo 28 Los días del profeta de Samuel Los días antes de Salomón Antes del milenio ¿Se da cuenta? Aquí está Saúl el rey falso Dice el verso 4 Se juntaron los filisteos Y vinieron y acamparon en Zunem Y Saúl juntó a todo Israel Y acamparon en Gilboa Y cuando Saúl vio el campamento De los filisteos tuvo miedo Se turbó en su corazón en gran manera Entonces cuando mientras no hay guerra Saúl todo bien Ataco a David peleó y peleó Pero llegó un día Donde del enemigo lo confrontó a él Toda la vida se mantuvo peleando Contra David Hacer guerra contra David Y porque David no reaccionaba Pensaba que poderoso soy Oh le hemos corrido a David de tal sitio Le hemos corrido de tal sitio No es porque David le tenía miedo David varias veces hubiese acabado con él Pero un día Simplemente el enemigo Vino contra él Y cuando vino contra él No sabía hacer la ofrenda No podía vencer Está asustado No sabe que hacer Así la gente hoy El predicador ve Hermano pero quiero cambiar Mi vida no es igual Tranquilos, tranquilos Buscan por todo lado Hay una hora Ve a la iglesia Diemos, ofrendas, esto, lo otro Y la gente hace Y no pasa nada Entonces solución Cuando el profeta venga Ahí cambiaremos Cuando el profeta regrese En su carpa Cuando regrese En su caballo blanco Cuando regrese En su avioneta Compraron la avioneta Compraron Se oxidó Ya creo van a comprar otra No sé Todas las religiones del mundo Se han metido en el mensaje Esa unción de esperarlo En un caballo blanco Es de Mahoma Se metió en el mensaje Todo el paganismo Se ha metido en el mensaje ¿Se da cuenta? Oh, él vendrá A predicar una carpa De esas cosas paganas Se han metido en el mensaje De esas cosas denominacionales Hagamos una carpa Para que venga a predicar él ¿Se da cuenta? Que se levantaron mucho Y dijeron Hagámoslo en Puerto Rico Porque el profeta dijo Que es un lugar Como parecido al cielo Y sabe que han pedido Dinero a políticos A todo el mundo Y luego dicen Bueno Va a ser una carpa Donde prediquen Todas las religiones del mundo Va a venir a predicar Al super juvenil mismo Va a venir a predicar El mensajero Y la gente Gastó millones ahí Y sigue gastando Cada uno se pelea Yo hago la carpa El otro dice Yo la hago Yo la hago Yo la hago Y todo el mundo Hace carpas Otros la planean hacer Pero nos encontramos aquí Todos peleándose Porque el profeta Regrese Pero esta función Donde estaba Herodes y su gente Herodes y es Juan Decían Pero que tal si no es Juan Puede ser Isaías Puede ser Jeremías Algunos de los profetas Ha de ser Estaban seguros Que hay un retorno Que hay un regreso De profeta Herodes y su gente ¿Se da cuenta? Vaya a preguntar A los apóstoles Si sabían Que Juan el Bautista Va a resucitar Sabían Que día estaban viviendo Y aquí nos encontramos Cuando esta guerra vino Y no podían vencer Están todos derrotados Solución Como no pueden vencer nada Como son un grupo De cobardes Como no pueden Tener victoria ¿Cuál es la solución? ¿A qué apelaron? Dice la Biblia Se asustó en gran manera Versículo 6 Consultó Saúl A Jehová Jehová no le respondió Ni por sueño Ni por ir Ni por profetas No hayan respuesta De Dios En tiempo presente No pueden tener Ningún logro presente Entonces Dijo Saúl A sus criados Buscadme una mujer Que tenga espíritu De divinación Cuando se unió ¿Qué apeló? Búsqueme esta mujer ¿Para qué? Para que yo vaya allá Y por medio de ella Pregunte Y sus criados Le respondieron Hay una mujer En Endor Que tiene espíritu De divinación ¿Qué quería preguntar? ¿De qué quería preguntar? Observe Se disfrazó Saúl Y se puso otros vestidos Y se fue Con dos hombres Y vinieron Aquella mujer de noche Y le dijo Yo te ruego Que me adivines Por el espíritu De adivinación Y que me hagas venir A quien yo te dijere A quien quiere hacer regresar Versículo 11 La mujer le dijo A quien te haré venir Él respondió Hazme venir a Samuel Samuel ha muerto Samuel se ha ido ¿Se da cuenta? Y ahora Saúl en su unión Con brujas Saúl en su unión Con el infierno Quieren al profeta Verdadero De regreso Esos mismos espíritus En los días Después del profeta Samuel Y nuestro profeta Se paró Dijo yo Como Samuel Me paró Estarán aquí Ustedes Dices poco Vaya a ver Que la gente Que se comió Esa mentira Sin fundamento escritural Pero Lo que iba a pasar Y que iban a estar aquí La Biblia ya lo declaró Cuando sean derrotados Cuando no puedan vencer nada Cuando les gane La adulterio La pornicación La mundanalidad Y todo el deseo De los ojos de la carne Solución ¿Cuál es la solución? Que regrese el profeta Que ya murió Pero esa unción Y ese clamor Lo podrían hacer Lo podía hacer Cuando se unía Con demonios Con brujas Ese es el espíritu De brujería De hechicería No es el espíritu santo Es el mundo De brujos Y hechiceros Buscar el retorno Del profeta Que ya se fue Abraham le dijo Al joven En el infierno Le dijo Ellos tienen A Moisés Y a los profetas No tienen que buscar Su regreso Tienen su mensaje Ellos han cumplido Su misión En la tierra Y lo que Dios Les entregó No tiene fin No termina Saúl tenía La palabra de Dios Pero no Quiere al profeta Tienen el mensaje Del profeta No, no, no Pero quieren al profeta ¿De dónde viene Esas funciones ¿Usted cree que van A dejar de hacerlo De predicarlo Y de creerlo? No Pero para usted Tiene que ser claro Para lavarse De cualquier cosa Para no dejar Filtrar esas cosas Dentro de usted ¿Se da cuenta? Observe Casi tres mil años Antes del día En que estamos viviendo Estas funciones Vinieron Llegó Herodes Herodes sigue igualito Criendo Profeta que ya se murió Ha de haber vuelto Saúl mismo Perseguía Cuando el profeta Estaba vivo Lo perseguía Matarlo Cuando murió Ahí si lo quiere De regreso Cuando Herodes El profeta Está vivo Lo mató Él Pero luego Lo quiere de regreso ¿Se da cuenta? Ese tipo De unciones Que no tiene importancia La palabra de Dios Que reciben La simiente errada Pero lo consideran Como verdad de Dios Por eso es Que Satanás Hace fuerte Estos son Todos los Pertilizantes Todos los Los productos Químicos Espirituales Del infierno Para nutrir El paganismo Para nutrir Demonología En el mundo Del pueblo de Dios Y Saúl Está rociando Esa unción Sobre todo su reino ¿A dónde Lo está llevando La muerte A todos? Saúl El gran jefe Está rociando Esa unción Sobre todo su reino En su corazón Ha pegado Esa unción Y ese entendimiento No puedo vencer Solución Por eso usted Le habla a la gente A tener victoria No, no, no Cuando el profeta Regrese Cuando venga Y hable El tercer jalón Cuando entre Por su cuartito Y ore Muéstrame eso En la Biblia ¿Se da cuenta? Predicadores Se paran Y dicen La visión De la carpa No se ha cumplido Y tiene que ser Una carpa Literal El tercer jalón Tiene que llevarse En una carpa Y en un cuartito Permíteme leer El séptimo sello Cuando Dios Le reveló Al profeta Esta visión Le mostró En símbolos Pero cuando Dios Lo cumplió Le reveló De lo que se trataba En el séptimo sello Observe Cuando el cordero Abre el libro El profeta Tiene la visión De los siete ángeles Va allá Al cañón Sabino Levanta sus manos Y dice El párrafo 286 Del séptimo sello Por el profeta En esta edad Era la fertilización De su doctrina ¿Cómo iba a tomar lugar? Tiene que ser algo Que fortalezca El paganismo Acaso 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 no le dijo El profeta ¿Qué me dices De la unción romana? Dijo ¿Qué son? Son Dijo La institución Espiritista Más grande Que el mundo tiene Dijeron Díganos ¿Por qué? Porque hace A sus muertos A los santos muertos Las intercesores Tiene su confianza De ser ayudado Por los santos Que ya murieron En el mundo Del mensaje Esa institución Más grande Y de espiritismo Más grande Está en el mensaje Su confianza Está en el profeta Que ya murió No en su mensaje En el profeta Que ya murió ¿Se da cuenta? Y algunos Hasta oran así Algunos en vez De orar Señor En el nombre De Jesucristo No algunos Oran Dios De William Brown Irmano Que tremenda Respuesta Que hay La gente Se impresiona Sin mirar En la escritura La motivación Hacia el paganismo Con señales Con milagro Pero no Con la escritura Oh que respuestas Cuando oras así hermano Y todo el mundo Va a querer orar Igual Hasta que más adelante Se establecerá El nuevo Ave María Solo que cambiara De nombre ya ¿Se da cuenta? Así de la gente Ya estorando Y tremendos resultados Dios de William Branja Eso va a crecer Eso tendrá Cada día Más influencia ¿Se da cuenta? Pero Jesús dijo Os enseñaré Cómo debéis orar Vosotros oraréis Así Nos dejó establecido No dijo No dijo Ve Ahora Como hoy sugieren El séptimo sello ¿No es cierto? Párrafo 286 Entonces estaba levantado Mis manos Y esto cayó en mi mano Miré Era una espada Tenía el puño de marfil Muy bello Y la guarnición Era de oro Y la hoja misma Era como de cromo Como de plata Solo que era muy brillante Y tenía un filo precioso ¿Qué cosa? Pensé Esto es muy hermoso Me quedaba perfectamente En la mano Pensé Esto es algo muy hermoso Pero yo siempre He tenido temor De estas cosas Una espada Pensé ¿Qué haría con esto? En ese momento Una voz tronó Por todo ese lugar E hizo rodar las piedras Dijo Esta es la espada Del Rey Yo recapacité La espada del Rey Si él hubiera dicho La espada de un Rey Pero dijo La espada del Rey Y hay un solo Rey Y ese es Dios Y él tiene una espada Y esa es su palabra Por la cual yo he vivido Así es Que Dios me ayude a pararme Dice Aquí en el frente A su santo escritorio Con su espada Con su santa palabra Abierta aquí Es la palabra Amén Oh que día En el que estamos viviendo Que grande cosa Ahora Pueden ver El misterio Y el secreto Estando ahí parado Cuando esto Cuando eso se fue Algo me vino Y me dijo No temas Ahora Yo no oí una voz Pero era algo Como dentro Por dentro Que me habló Tengo que decirles La verdad Así sucedió Algo vino y dijo No temas Esto es 1963 Esto es El tercer jalón Algún día vendrá El tercer jalón Esto es El tercer jalón Entonces Tercer jalón Ustedes recuerdan eso Él dijo Has tenido tantos imitadores Por lo que has tratado De explicar Pero dijo No lo intentes con esto ¿Cuántos recuerdan eso? ¿Cuántos recuerdan Esa visión? La visión de la carpa Pues está en todas partes Está grabado en todas partes Eso ya hace como Seis años O siete Hace como siete años Dijo No trates de explicar eso Dijo Esto es el tercer jalón Pero te encontraré Ahí adentro ¿Correcto? Si yo me encontraba Con un zapatito De niño en la mano Cuando él me habló Va a retroceder A explicar la visión De siete años atrás Dijo Haz tu primer jalón Y cuando lo hagas Los peces seguirán La carnada Luego vigila bien El segundo jalón Dijo Pero serán peces pequeños Él dijo Luego el tercer jalón Lo captará Todos aquellos ministros Me rodearon diciendo Hermano Branhan Nosotros sabemos Que usted lo puede lograr Aleluya hermano Branhan Ahí es donde siempre Me enredo con el grupo De predicadores ¿Ven? Yo amo a la gente Pero quieren que uno Les explique todo esto Y aquello Entonces yo dije Estoy en el párrafo 293 Yo no sé Dije Yo entiendo Cómo pescar Ahora Lo primero que uno hace Así es como se hace Uno ve a los peces alrededor Hay que jalarle duro La carnada Pues Esa es exactamente La táctica de pescar Entonces dije Jalé duro La carnada Ahora vean Cuando jalé la carnada La primera vez Los peces La siguen Pero eran muy pequeños Así Y así Era como los que Los peces están pequeños Los que estaban pescando Dice Entonces 294 Entonces dije En eso jalé duro Y cayó el pececito A la libera Dice Pero era tan pequeño Que parecía Que la piel del pez Adornando la carnada Era tan pequeño Entonces yo estaba parado ahí Y algo me dijo Te dije que no hicieras eso Comencé a llorar Tenía toda la línea Enredada por todos lados De esta manera Estaba parado ahí Llorando Con la cabeza inclinada De esta manera Dije Dios Perdóname Yo soy una persona estúpida Señor Perdóname Y tenía esta cuerda Y en eso Lo que tenía en la mano Era el zapatito De un niño Como así de largo Tenía este cordón Como del grueso del dedo Como de 13 milímetros Y el agujero del zapatito Era como Más pequeño De 2 milímetros Y estaba tratando De acordonar el zapato Con ese gran cordón ¿No? De 25 milímetros En 2 milímetros Entonces vino una voz Que dijo No puedes enseñarles Cosas sobrenaturales A bebés pentecostales Déjalos Parrafo 299 En ese momento Él me alzó Me elevó Me colocó En un lugar muy alto Donde se estaba Celebrando una reunión Parecía Ser una carpa O una especie De catedral Yo miré Y había algo ahí Adentro Como una cajita Un lugar pequeño Hacia un lado Y vi esa luz Que estaba conversando Con alguien más arriba De mí La luz que ustedes Pueden observar En la fotografía Se fue girando De donde yo estaba De esa manera Y se fue a posar Sobre esa carpa Dijo Ahí te encontraré Y él dijo Esto será El tercer jalón Y no se lo dirás A nadie Esa fue la visión Dice Y allá en el cañón Sabino Él dijo Este es El tercer jalón Oh cuando llegues Cuando estés En esa carpa Y haya una cajita De madera ahí Entonces la luz Estará ahí Ahí será el tercer jalón Dijo Ahí te encontraré Pero cuando se cumplió Dijo Siete años atrás Me vino esa visión Y el profeta mismo Pensaba que era una carpa Literal Pero cuando en el séptimo Sello Dios le mostró Esas cosas Y empieza a narrar La historia Que él estuvo En el cañón Sabino Cuando la nube Descendió La peluca del juez supremo Del cielo y de la tierra Lo encontraron ahí En la montaña Y la espada del rey Vino a la mano No era una carpa Era la espada Dijo en esa carpa Eso será el tercer jalón Pero cuando se cumplió Esta espada No tema Dijo Este es el tercer jalón Dios lo interpretó Dios le dijo Lo que era el tercer jalón Y luego dijo No será usado No se lo digas Pero llegará la hora Donde usarán ¿Qué es? La espada en la mano La palabra de Dios Que estuvo Tan Amada por el profeta Tan honrada Tan respetada Un día tomará La misma importancia Para el pueblo de Dios Tomará lugar El mismo respeto La misma actitud reverente Para el pueblo de Dios ¿Pero qué es? Estos espíritus vendrán Y tratarán de decir No, no, no Tiene que ser una carpa literal Muestra eso en la Biblia Que Dios Obró eso con algún profeta Dios le dijo a Moisés Hazme una carpa Y era un tabernáculo Y en esa carpa adentro Había una cajita de madera Era el arca Pero ese templo Era tipo De un creyente Vosotros sois Esa gran carpa Vosotros sois El templo del Dios viviente ¿Qué casa me edificaréis? El primer jalón Toma a la gente De la mano Al cuerpo El segundo jalón Diciérne los pensamientos Al espíritu Pero el tercero Al corazón Al alma Y para el alma Se necesita la palabra de Dios Aleluya Entonces Entendemos estas cosas Vamos a Parar por acá Es la simiente Que está dentro de nosotros Y esa simiente Es la enseñanza Entonces habrá enseñanzas Que la Biblia ya muestra Que buscarán sustituir La verdadera Que el profeta regrese Es una enseñanza Que la Biblia lo profetiza ¿Se da cuenta? La Biblia lo profetiza Otros buscarán Colocar al profeta ¿Se da cuenta? Como En el lugar de Jesucristo Observe Usted va a encontrar Esas cosas Que el nombre nuevo De Julián Branjan Que Branjan era El hijo del hombre Que Branjan era Jesucristo Bueno ¿Qué es? Una semilla errada Una simiente errada Para producir Un resultado errado Como Saúl El pueblo derrotado Y no puede hacer Los frente Solución Una enseñanza errada Para calmar a la gente Igual Herodes La conciencia lo remordía Por haber matado Juan el Bautista Ahora piensa Solución que regrese El profeta La conciencia Le remuerde a la gente Porque han vivido Tantos años Sin honrar La palabra de Dios Entonces inventa Su propia doctrina Apocalipsis capítulo 5 Mensaje Apocalipsis Capítulo 5 Parte 2 Usted va a encontrar Esas cosas ¿Ve? Hay gente Para mí Dice William Es Jesucristo Y punto Es mi salvador Es mi redentor Es el señor Branham Es mi señor William Branham Y la gente Escucha Y no parece Nada raro Es hoy Se ha cumplido Esas escrituras Es cumplimiento De escritura Si Y usted no debe Dejar que esas cosas Se acerquen A ensuciarlo Apocalipsis capítulo 5 Parte 2 Párrafo 232 Párrafo 232 Recuerde Dice Era la simiente rara Que recibió Eva Y empezó a crecer En su mundo Tenía Abel Y tenía Caín Y la gente Tiene El entendimiento Dios envió un profeta El séptimo ángel Pero también tiene Su Caín Tiene su fe En algo que no es Escritural En algo que es Caín Se da cuenta Donde dicen No hermano Como Caín va a ser de Dios Y como va a ser de Dios Ese tipo de doctrinas Párrafo 232 Hay Dice por lo menos aquí 15 o 20 personas El profeta va a hablar 15 o 20 personas Dice aquí en la iglesia Sentadas aquí mismo Que eran culpables De pensar Que yo era Jesucristo En la vida del profeta Este espíritu ya se movió Ya Para proponerlo Usted es Jesucristo El profeta no lo aceptó Pero vienen diablos Y proponen El pastor Usted es el gran hombre Y ya se lo aceptan Entonces aquí dice Aquí están las personas Que ellos dicen El espíritu los visitó Para pensar que yo era Jesucristo Pero como pudieran hacerlo Yo estaba enterado de ellos Yo no estaba enterado de ellos Hasta dice Pero hasta que me di cuenta Que Dios me dijo Que era un espíritu Dijo Hermano Dicen que usted es Jesucristo Bueno han de pensar Que Que Jesucristo es No La palabra que uno predica Tal vez no Pero no dijo Dios vino y le dijo No, no Ten cuidado Es un espíritu Dios me dijo Es un espíritu Y esos hombres Y esos hombres Me creyeron Cada palabra Entonces yo dije ¿Cómo me creen ustedes? Si yo les digo Dice entonces Entramos a la palabra Entonces ellos comenzaron A ver y dijeron Pues por supuesto Hermano Branja No le creíamos Porque si nosotros dice Hubiésemos escuchado Lo que usted dijo Ve El profeta les empezó a mostrar ¿Cuándo yo enseñé eso? Oh hermano Branja Tiene razón Nunca le hemos estado creyendo Pero pensábamos Que le creíamos Entonces dice Dos treinta y tres Pero ellos realmente Pensaban que estaban Correctos Sinceramente Ven Uno de esos espíritus Entren ustedes Y eso basta Son unciones Allá era una simiente Natural en el vientre De Eva Aquí es en su doctrina En el vientre Que es su mente Su entendimiento Ven Uno de esos espíritus Entren ustedes Y eso basta Ustedes lo creerán Absolutamente Como Eva Caín es de Dios La doctrina De que el profeta regresa Es de Dios Es un Caín La doctrina De que tiene que venir A predicar una carpa Es de Dios Fíjense A Caín Tan que lo llaman Que es de Dios Como Eva Y si yo digo Que es de Dios Es de Dios Si yo digo Que el profeta regresa Es de Dios Se da cuenta Entonces dice Uno de esos espíritus Entren ustedes Y eso basta Ustedes lo creerán Absolutamente Y luego dice A mí no me importa No hay nadie más Que pueda decirle Nada diferente Se ponen tan tercos Que ya nadie Lo va a cambiar A esa gente Pero si hay un hijo Que involuntariamente Ha sido envuelto En eso Pero él Se da cuenta No está satisfecho Con ello Dios lo puede sacar Pero los que han dejado Que su espíritu entre Nadie podrá corregirles Ven No importa Dice Cuanto la palabra Así lo diga Ustedes no lo creen De todas maneras Y simplemente siguen Si ustedes quieren De esa manera Pues sigan adelante Pero yo lo haré A mi manera Eso muestra Que ustedes están Ungidos Con el espíritu Errado Entonces Apocalipsis capítulo 5 Parte 1 Párrafo 24 Si algo yo Siempre desee ser Párrafo 24 Si algo dice yo Siempre desee ser Y los deseos De mi corazón Ser Fue ser un verdadero Siervo de Jesucristo Mi señor y salvador Yo quiero que Mi testimonio Sea limpio Bien definido Que yo me pare Con mis errores Tal vez sin embargo Pero lo ame a él Con todo mi corazón Y yo hago eso En esta mañana Con todo mi corazón Pero debo Debido a eso Me obliga a decir Que yo dejo el ministerio Voy a dejar de predicar ¿Por qué? Porque hay algo Que surgió entre la gente Que me ha hecho Hacerlo Dejar el ministerio ¿Qué es? Eso es que yo he sido Quitado de mi posición Como un ministro O como un hermano Y he sido llamado Jesucristo Era tan grave Para el profeta Que dijo Dejo de predicar Pero hoy día Gente habla Y dice todas esas cosas Y ahí andan En su ecumenismo Entonces dice Eso me ha hecho He sido llamado Jesucristo Y eso Me marcaría a mí Como un anticristo Y yo me encontraré Con Dios Tal vez como un cobarde Pero antes de encontrarme Con él Como un anticristo Para quitarle a él De su posición Yo escuché eso Dice unos años atrás Yo pensé Que era broma Yo pensé Que era broma Igual cuando escuchamos Estas doctrinas Pensamos que están Bromeando ¿Sí? Oh hermanos Y hablar tanto Y sacar tantas locuras No, pero están Bromeando Entonces el profeta dijo Pensé Que todas estas cosas Era broma Yo conocí Un par de hermanos Dos o tres de ellos En una ocasión En un viaje de pesca Y ellos me abordaron Con el tema Diciendo hermano Brahan ¿No es usted El Mesías ungido? ¿No es usted El Cristo? Yo puse mis brazos Sobre el cuello De ambos hermanos Y de todos ellos Y dije Hermanos Tanto como yo he tratado De ser un verdadero Siervo de Cristo Yo no quiero que ustedes Dijieran una cosa Como esa Y si alguna vez Eso se dijera de mí Entonces yo dejaré El campo Con una conciencia limpia Y ustedes quienes Hacen eso Serán responsables Por toda alma Que yo pudiese haber Salvado durante ese tiempo Por sacarme del campo Y yo pensé Que eso lo terminó Le dije a ellos Entonces lo oí Unas cuantas veces más Pero no fue así Eso no lo terminó El otro día en Canadá Dice un hermano Me mostró una tarjetita De una cosa Que él había traído En su bolsillo Y decía William Branham Es nuestro Señor Jesucristo Y bautizando En el nombre De William Branham Si hubiera sido Un enemigo Tal vez yo hubiese sabido Que era broma Si fuera la denominación Pero un precioso hermano Llegó a confesar Sus pecados Y sus errores Y expresar su fe En mí Como que si yo Fuera Jesucristo Tengo cartas en casa Dice Llamadas desde Chicago Y diferentes lugares Preguntando Si yo creo ese dogma Barro 30 Tengo toda clase De cartas Que han llegado En los últimos días Y llamadas De diferentes lugares Diciendo que yo Era Jesucristo Hermanos Esa es una mentira Horrible Vergonzosa Impía del diablo ¿Se da cuenta? Rápidamente ¿Queremos ir al libro De las edades De la iglesia? ¿Se da cuenta? En la edad De la odisea En la edad De la odisea Entonces el profeta Dice ¿Qué pensaban? Juan el bautista Es tan poderoso Que regresa Y todo por el estilo El párrafo 40 De la edad De la odisea Dice Este profeta Mensajero Del último día Tendrá tal grado De poder Ante el Señor Que habrá Aquellos Que le confundirán Con el Señor Jesús Hablando de este profeta Porque si Habrá Habrá Un espíritu No el espíritu santo Habrá un espíritu En el mundo En el tiempo Del fin Que engañará Muchos Y hará Que crean esto Porque se levantarán Falsos cristos Mateo 24 Y profetas falsos Que harán señales Grandes y prodigios De tal manera Que engañarán Si fuere posible Aún a los escogidos Ya os lo he dicho antes Así que si os dijeren Mirad Estén en el desierto No salgáis Mirad Estén en los aposentos No lo creáis Pero no le crea A usted Dice Él no es Jesucristo Este mensajero Él no es el Hijo de Dios Él es uno de los hermanos Sólo es un profeta Un mensajero Un siervo de Dios Y él no necesita Un honor más grande Que el que recibió a Juan Cuando fue la voz De uno que clamó Yo no soy Pero él viene después de mí Aleluya Entonces Nos damos cuenta Que esta edad Buscará a Jesucristo Sacarlo fuera de escena Quitándolo su deidad Colocando al profeta En escena Buscando decir Que todavía nos falta Una obra de Dios Que el profeta retorne De esa manera Están diciendo Que la obra de Dios No ha sido consumada Que el misterio No ha sido revelado Hay gente que todavía dice Que falta misterios Por revelarse ¿Se da cuenta? El mensaje La fiesta de las trompetas Párrafo 45 Nada más Para darles eso Párrafo 45 Los misterios Escondidos de Cristo Fueron Totalmente Revelados En los siete sellos Todo ese tipo Dice por eso Dice que recibió a Eva Simiente errada Como resultado Trajo un falso adorador Falsa adoración Vino a escena Por causa de simiente falsa De doctrina falsa De enseñanza falsa Entonces estamos examinando Las cosas que vendrán a escena Por la Biblia Gente que todavía pensará Los misterios No han sido abiertos Falta misterios Que revelar Diferente a lo que Enseñó el mensajero Retornará el profeta Vemos esos espíritus De donde salieron Quitarle la edad A Jesucristo Vemos de donde salió Esas cosas ¿Se da cuenta? Entonces Volvemos A mirar Estamos leyendo el párrafo El final del párrafo 64 De la edad de Mirna Y el profético La diferencia era la simiente La diferencia entre Caín y Abel Era la simiente que tenían Por eso la diferencia Será la doctrina Será la enseñanza Será la pura palabra de Dios Eso la era diferente a usted Entonces Eran diferentes simientes Párrafo 66 Pero ella creyó Que Caín era de Dios Como gente viene creyendo Que su Caín es de Dios Allá Caín ve usted Era una simiente Aquí Caín Es una enseñanza Porque Caín era una simiente Del enemigo ¿Se da cuenta? Era una semilla errada Era una simiente errada Entonces aquí Otra vez La simiente correcta Era Abel Pero Abel era Cristo Cristo es la palabra de Dios La simiente correcta El mensaje Del séptimo ángel ¿Se da cuenta? Por la Cuando alguien Hace protagonista El mensaje Amará la Biblia Amará la Biblia Porque revela la Biblia ¿Se da cuenta? Pero cuando Se recibe la simiente errada Le enseñará a amar Su iglesia Eva creyó Que Caín era de Dios Ella aceptó La mentira del diablo Como verdad de Dios Igual hoy Mentira del diablo Pero lo están aceptando Como que fuera Verdad de Dios Pero no No tienen que tocar Su doctrina Porque no tienen Fundamento Escritural Eso es exactamente Lo que tenemos Hoy día Escuche Las iglesias Las iglesias Los predicadores Esa es la iglesia Las iglesias Se muestran Como fuentes De la verdad Ya no es la palabra De Dios Por eso te encuentra Mucha gente Pero hermano ¿Por qué tal pastor Dice eso? ¿Por qué tal pastor Dice eso? ¿Por qué tal pastor Dice eso? ¿Por qué el pastor De ella dice eso? ¿Por qué el pastor De ella dice eso? Aparte su mirada Hacia la palabra De Dios Deje de ser portador De lo que dicen Los hombres De lo que dice La iglesia Sea portador De lo que dice El Señor Del escrito está Aleluya ¿Se da cuenta? Es mirna El riego A la simiente Errada La fertilización El nutrimiento La fertilización A eso El sol La lluvia Para este tipo De simiente Aquí es donde Esta planta Se va a poner Hermosa Y multitudes Se van a ir En pos de eso Pero ahora Un pueblo diferente Aleluya La novia De Cristo Las iglesias Se presentan Como fuentes De la verdad Pero en ella No está la verdad Jamás Sin embargo Los hijos Que ellas tienen Los hijos De iglesia Los que no son Hijos de Dios Juran por ellas Oh hermanos Se paran por su iglesia Son soldados De iglesia Son valientes De iglesia No valientes De la palabra de Dios No valientes De Jesucristo Son soldados De iglesia Dice juran Por sus iglesias Y aún matarán Para sostener Su error Porque mataron 68 millones De cristianos En las edades Porque mataron Por defender Su iglesia Se da cuenta Hoy día Habrá soldados De la iglesia Y soldados De la palabra De Dios Solo que esta vez Es el fin Del enemigo Aleluya Bueno vamos a parar ahí Vienen Más cosas ahí Pero Se les fue el tiempo Hermanos Que tienen que viajar Y si es que Vamos a parar ahí Estamos viendo Todas estas cosas Que toman lugar En el plan de Dios Estamos ahí en la parte 39 Estamos mirando Estas cosas como Toman lugar Como esta edad de Esmirna Esconde misterios Como este dios Esta diosa Como Eva Revela La obra Que sucedería En la edad de Esmirna Para que luego Venga y la muerte Cabalgue con toda Su plenitud En el mundo de Caín Se da cuenta Entonces vamos a Orar Que Dios los bendiga Todos nuestros hermanos En los diferentes lugares Que la palabra de Dios Pueda ser un interés Por lo cual puedan mirar Lo que está pasando Y por qué pasa lo que pasa No hay nada aquí Que no esté en la Biblia No hay nada que suceda Que la Biblia No lo haya dicho Que va a suceder Aleluya Que Dios los bendiga Vamos a orar Aleluya Señor Jesús Gracias Por este día Que nos has dado Por tu palabra Por la fe de cada creyente Señor Por la disposición De cada uno De los corazones valientes Para Señor Prestar atención A tu voz Contra toda motivación Errada Para distraerlos Para quietarlos Para desinteresarlos Por ello Pero en medio De todo eso Muévete en los corazones De tus hijos Despierta Señor Ese interés Por reconstruir Señor Sus vidas Hacia esa realidad apostólica Como estaba Ese interés De reconstrucción Señor De restauración En Esdras En Nehemiah En Zorobabel En todos ellos Dios Todopoderoso Es nuestra súplica Para nuestros hermanos Porque todo se caerá a pedazos Pero Señor Ese tipo de fe Ese tipo de labor Ese tipo de adoración Basado en tu palabra Con el fundamento De la Biblia Señor Es lo que permanecerá Y así es que Nuestra súplica Es que cada creyente Se encuentre con las realidades Que se libere De su propio Conceptos Egoístas Y tradicionales Señor Y de razonamiento Y que vaya Señor A la verdad De tu palabra Para poder Señor Ver la forma simple Y humilde En la que te has revelado En la que te he manifestado Que no hay mente humana Que lo pueda asimilar Y lo pueda percibir Más bien tropiezan En la simplicidad En la que tú te has mostrado Y no pueden entender Como Jehová Puede operar como niño Podía nacer Como un bebé Y todas esas cosas Señor Y no pueden entender Como tú podías venir Señor Y luego mostrarte En medio de tu pueblo Por tu palabra No Mucha gente No puede asimilar eso Pero gracias Señor A gente Que busque esa realidad Porque saben Que el tiempo pasa Y tal vez no les queda Muchos días En su jornada terrestre Que no reciban esperanza Pero fe Fe Señor Para anhelar en el presente Una realidad Entre ellos Y tu Señor Jesús A ello encomendamos Cada uno de tus hijos Señor En el nombre de Jesucristo Gracias por todo Amén Dios le bendiga hermanos Aleluya Lo eres Señor Gracias.